Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco y les doy la bienvenida a este curso completo de WooCommerce. Vamos a partir completamente desde cero, no requieres conocimientos previos y te voy a llevar de la mano paso a paso hasta que aprendas cómo dominar todo WooCommerce y puedas crear tiendas online en WordPress. Vamos a ver a detalle cada una de las opciones y tipos de producto que tiene WooCommerce. Por ejemplo, productos simples para productos muy sencillos con un precio que se pueden agregar al carrito, por ejemplo, y ya está. Productos variables, por ejemplo, que tengan una talla, que tengan un color. Productos agrupados también, por supuesto, que vamos a ver. También vamos a ver el tema de los productos digitales, por ejemplo, si tú quieres subir un PDF y quieres ver cómo alguien te pueda pagar por el PDF, por el libro o por algún contenido digital y que lo puedan descargar, un contenido virtual también, por supuesto, que es una de las opciones que tiene WooCommerce. Revisaremos también, por supuesto, cómo se agregan productos con enlaces de afiliados, que es una opción más que tiene WooCommerce. También vamos a profundizar en la parte de upselling y crossselling, características fundamentales para el éxito de un comercio en línea. Te explicaré cómo utilizar correctamente los cupones en WooCommerce, cómo configurarlos y te voy a explicar cada una de las opciones que tiene. Por supuesto que también entraremos a ver cómo funcionan las órdenes, todas las opciones que tienen y el camino o el flujo de trabajo que siguen estas órdenes dentro de WooCommerce, estas órdenes o pedidos cuando alguien te hace un pedido en una tienda online. Vamos a ver cómo configurar correctamente el carrito de compras con un mini carrito para que las personas puedan ir viendo pues lo que van agregando, por supuesto, a este carrito. Finalmente, la ventana de checkout para que dejen sus datos, su forma de pago, que seleccionen la que mejor les acomode. También ahí tocaremos el tema de impuestos, por ejemplo, en caso de que lo desees agregar. Revisaremos cómo configurar correctamente el tema de las cuentas de usuario para una tienda online. Por ejemplo, una persona que es consumidor, que es cliente de una tienda, quiere crear una cuenta con su usuario y su contraseña para tener un historial de pedidos, por ejemplo, dentro de la tienda o si más adelante quieren agregar un programa de fidelidad, por ejemplo, pues se puede hacer y te voy a explicar cómo agregar los usuarios correctamente para que compradores tengan su cuenta, puedan acceder a su cuenta dentro de WooCommerce en la misma página web. Revisaremos también los temas de aviso de privacidad y términos y condiciones que son fundamentales cuando trabajamos en un e-commerce. Y por supuesto que también vamos a revisar cómo funcionan los pagos, ya sea utilizando plataformas como PayPal, incluso recibir pagos con tarjeta, por ejemplo. Hablaremos de los envíos y la integración que tiene plataformas de envíos de productos de e-commerce con WooCommerce, por supuesto. Y finalmente te explicaré cómo personalizar los correos que se mandan de manera automática cuando alguien hace un pedido tanto al cliente como a ti como vendedor o a la persona a la que le estés creando una tienda online. Las herramientas que vas a necesitar para hacer este curso correctamente van a ser tres. La primera se trata de un web hosting. Si ya cuentas con uno, lo puedes utilizar. Tiene que ser compatible con WordPress, muy importante. Si no cuentas con uno, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link con un descuento bastante alto que además te van a dar dominio.com gratis, cuentas de correo corporativas ilimitadas que te voy a explicar cómo funcionan y también certificados SSL gratis. Esto quiere decir que tú puedes tener el candadito de seguridad en la parte de arriba que es muy importante y es fundamental en una tienda online y no te van a cobrar nada adicional. Realmente la promoción está increíble. La siguiente herramienta que vamos a utilizar se trata de WordPress. WordPress viene completamente gratis, liberado y completo en un buen servicio de hosting. En la primera herramienta que te mencionaba sobre el hosting te voy a explicar cómo obtener un gran descuento con el mejor proveedor para los que comienzan en ese tipo de temas sobre WooCommerce y ahí te voy a explicar cómo instalar WordPress completamente gratis. Entonces, muy importante, no vayas a confundir WordPress.com que tiene costo y que realmente es muy elevado, que parece gratis al principio, pero que tiene costo, con WordPress.org que es el que vamos a requerir. WordPress.org es gratis, completamente gratis, no tiene costo, siempre y cuando tengas un servicio de hosting y en el que te voy a recomendar hoy te voy a explicar cómo instalar WordPress. Va a ser gratis, va a ser libre, va a estar completo, no vas a requerir pagar adicional por él. Mira, para que quede súper claro y no vayas a cometer el error que sé que algunos han cometido en el pasado, este es WordPress.com. Si tú aquí le das crear una nueva página, va a empezar siendo gratis, pero va a estar increíblemente limitado y cuando tú accedes a planes y precios, te van a mostrar los planes que tienen, los costos y realmente no son accesibles. Por ejemplo, este que es el Premium cuesta 108 pesos mexicanos que son aproximadamente 5 dólares mensuales, lo cual definitivamente es muy caro. El WordPress que vamos a utilizar se trata de este, WordPress.com. Realmente es el mismo, pero WordPress es abierto, es completamente gratis, pero el otro servicio.com es una versión comercial que ellos tienen donde te cobran por darte servicio y hospedaje tal cual del servicio, cosa que no requieres porque puedes ahorrar muchísimo ahí. Entonces, utilizaremos este WordPress que es completamente sin costo. Mira, voy a acceder al que es en español. Dice España, pero no te preocupes. Realmente cualquier parte de Latinoamérica funciona perfectamente. Se trata de WordPress.org en español. Y esta herramienta es la que vamos a requerir. Mira cómo, si yo bajo aquí, dice descargar WordPress 5.8 y dice impagable y al mismo tiempo gratuito. ¿Ok? Va a ser completamente gratis, pero requerimos un servicio de hosting que lo incluya, que se pueda instalar, que sea compatible, que funcione perfecto y eso es lo que te voy a explicar unos minutos más adelante. Finalmente, la última herramienta se trata de WooCommerce, por supuesto. Y WooCommerce es gratis también, no tiene ningún costo, es un plugin que es completamente abierto. Lo vamos a utilizar para convertir una página web en una tienda online. Ya te voy a ir explicando cómo instalarlo también sin costo adicional. Por lo tanto, solamente requerimos una herramienta que tiene costo, que se trata del hosting, pero como te decía, tengo un súper descuento y déjame explicarte cómo contratarlo y cómo obtenerlo a continuación. En la descripción de este video aquí en YouTube, aquí abajo, te voy a compartir un link que te va a llevar al mejor descuento disponible para que obtengas tu hosting con dominio gratis. Vas a llegar a la pantalla que te estoy mostrando a continuación. Se trata de HostGator o HostGator como le decimos en español. Se trata del mejor servicio de hosting para principiantes o personas que comienzan, sobre todo porque es de gama económica y comparada con la calidad que te ofrece es realmente inmejorable. Ya he platicado en el pasado aquí en el canal, puedes buscar los videos que tengo sobre HostGator. Siempre hablo y he dicho que es el mejor proveedor para comenzar, sobre todo en la gama económica. Por favor, no vayas a ir con Godaddy. Godaddy es el peor proveedor. Ya lo he comentado muchísimas veces en el canal y he explicado por qué experiencias horribles que me han pasado a mí y que ahí en los comentarios de los videos que he hecho muchas personas han explicado lo que les ha pasado a ellos desafortunadamente con Godaddy. Así que Godaddy, no por favor. HostGator es la mejor opción si estás en otro proveedor como Godaddy. De hecho, puedes aprovechar el descuento y puedes cambiarte. Tengo videos en el canal donde explico cómo hacerlo. Pero bueno, una vez que llegues a la pantalla como te decía con el enlace de descuento, vas a llegar aquí y mira cómo dan el 60% de descuento. En este momento que estoy grabando el video, a lo largo del año HostGator cambia sus precios y regularmente también cambia el descuento. El año pasado tenía descuentos diferentes. Este año lo ha cambiado un par de veces ya de hecho. A veces del 40%, a veces el 50%, a veces el 60%. Pero ten la seguridad que yo te voy a dejar el mejor descuento que esté disponible al momento que ves el video. No importa si pasaron algunos meses, no importa si pasaron algunos años incluso todos los meses yo actualizo todos mis enlaces en la descripción de los videos que tengo en YouTube. Otra cosa también muy importante, no importa si te encuentras como yo en México o en Colombia o en Chile o en Ecuador o en Perú, en España, en Estados Unidos, en Canadá. Realmente no importa donde te encuentres este descuento lo puedes aprovechar. Algo muy importante, por favor, no vayas a confundir HostGator Latam que es HostGator Latinoamérica con HostGator tradicional porque son servicios muy diferentes. Te vas a dar cuenta por el idioma de entrada. Si tú entras a hostgator.com te va a llevar a un servicio que todo esté en inglés que la verdad el soporte técnico no es tan bueno como HostGator Latam porque algunos me han dicho oye, contraté un Baby Plan o un Hatchelin Plan y no me aparece como a ti y les digo mucho cuidado si te das cuenta los planes que yo tengo aquí que estoy mostrando ninguno dice Baby Plan esos son de HostGator tradicional. Yo te estoy mostrando HostGator Latam donde el soporte técnico es en español y el servicio es muy bueno. Recuerda que abajo en el video de este video aquí en YouTube está el enlace que te lleva directamente a HostGator Latam con el descuento. Muy bien, voy a comenzar a bajar y aquí tenemos los planes que tienen disponibles. El que te recomiendo muchísimo es principalmente el plan emprendedor sobre todo para los que comienzan y que no quieren invertir mucho porque es el más económico y te van a dar el dominio gratis. El plan personal ya no tiene el dominio gratis por eso te recomiendo mucho más el plan emprendedor. El plan negocios también es una muy buena opción pero solamente en el caso de que vayas a crear varias páginas web o varias tiendas online o vayas a crear una tienda y luego una landing page o una página web adicional pues te recomiendo el plan negocios porque el plan negocios además de que también te da el dominio gratis te permite alojar como dice aquí diversos dominios en el mismo plan es decir puedes tener páginas web ilimitadas dentro de este plan. Obviamente el costo va a aumentar un poco ahorita te voy a mostrar a continuación el costo anual porque realmente el pago es anual aunque aquí te lo muestra en mes el pago es anual entonces como te das cuenta cambia un poco pero realmente vale muchísimo la pena en el caso de que vayas a crear varios proyectos y si estás trabajando con WooCommerce por supuesto este hosting realmente se adapta perfecto a WordPress y a WooCommerce sin ningún problema es una excelente opción como te das cuenta aquí también tienen cuentas de correo ilimitadas tanto en el plan emprendedor como en el plan negocios es decir puedes tener correos como por ejemplo en mi caso marco arroba miempresa.com así tú puedes crear n cantidad de correos en cualquiera de estos dos planes aquí abajo te va a aparecer el espacio 25 gigabytes de almacenamiento en SSD SSD es disco de estado sólido quiere decir que son súper rápidos estos hosting y los 25 gigas créeme que está súper sobrado para una tienda online por muchos productos que tengas por cientos de productos que tengas incluso realmente está muy sobrado entonces no vas a tener ningún problema muy bien a continuación haremos clic en el botón que dice contratar y nos lleva a la siguiente pantalla aquí en la contratación donde te van a aparecer los diferentes planes mira cómo me aparecen tres años me aparece un año seis meses y un mes el de seis meses y el de un mes no te los recomiendo porque no te dan el dominio gratis mira cómo aquí en la parte de abajo dice dominio gratis podrás invertir en los tres años si puedes pagarlos es buena opción porque te van a dar el 60% completo y por tres años completos o bien te recomiendo este si estás comenzando porque un año es más que suficiente para echar a andar tu proyecto tu tienda online con WooCommerce y que te funcione muy bien mira el precio cómo te queda al final me está quedando en 471 pesos mexicanos esto es aproximadamente 23 dólares americanos como te decía el precio suele cambiar a lo largo del año pero siempre te voy a mandar al mejor descuento que tenga en ese momento HostGator y algo importante no importa que te aparezca en moneda mexicana realmente lo vas a pagar y el momento que lo pagas te hace el cargo en tu moneda local ya sea en soles por ejemplo en el caso de Perú o en peso colombiano en peso chileno en peso mexicano en euros en el caso que te encuentres en España por ejemplo entonces no tienes ningún inconveniente una vez que lo seleccionamos que me parece que por todo el año voy a pagar 23 dólares o 471 pesos mexicanos hacemos clic en ir al carrito a continuación te lleva a esta pantalla y te dice ok quieres pasar a un dominio que ya tienes registrado o vas a registrar uno nuevo también podrías colocar si ya tienes un dominio registrado en otro sitio pues lo podrías tomar o bien seleccionar el dominio gratis yo te recomiendo seleccionar el dominio gratis para aprovecharlo entonces lo voy a seleccionar yo y voy a colocar por ejemplo el nombre de este proyecto que estoy creando que va a ser Cos Organic vamos a ver si está disponible hacemos clic en buscar y me dice que sí si no te diría sabes que no está disponible tienes que buscar otra opción en este caso me dice si está disponible va a ser gratis este dominio perfecto veo que no me he incrementado el costo para nada finalmente en la parte de abajo hay que crear una cuenta voy a colocar correo electrónico contraseña muy importante que los recuerdes porque en unos segundos una vez que contrate los vamos a requerir para poder entrar a nuestro panel de administración finalmente nuestros datos de personales tu nombre teléfono código postal dirección el país en fin y en la parte de abajo vienen los datos de pago la forma de pago que te recomiendo es tarjeta de crédito o débito también puede ser porque la activación es inmediata una vez que lo contratas te lo activan para que lo puedas usar inmediatamente en cambio si eliges efectivo por ejemplo tiene algunos días para que lo pagues ellos validen el pago y después de algunos días puedas utilizar el servicio una alternativa también es Paypal sobre todo para algunas personas que me han dicho oye ya intenté comprarlo pero me rebota la tarjeta me dice que no se puede hacer el pago esto pasa regularmente porque es un cargo internacional esto solamente es cuestión de que te comuniques al banco que te desbloqueen el pago y que pase pero la otra opción es pagar con Paypal por ejemplo que no hay ningún problema con pagos internacionales y listo y bueno una vez que seleccionas el método colocas tus datos de pago aceptar las políticas y te recomiendo aceptar recibir correos de marketing para que te enteres de los servicios nuevos sobre tu servicio de web hosting finalmente hacemos clic en finalizar compra finalmente te van a llegar una serie de correos por parte de HostGator donde pues te dan la bienvenida te mandan la factura por el pago que acabas de realizar a lo mejor te mandan una validación sobre el dominio si es que te la mandan solamente sigue las instrucciones tienes que hacer clic en un enlace para validar el dominio y ya está si no te la mandan no va a ser relevante realmente en algunas épocas suelen mandar el correo en otras épocas no entonces realmente si te la mandan solamente hacer clic seguir las instrucciones y ya está pero si recibiste los correos quiere decir que ya estás listo ya tienes tu servicio de web hosting para comenzar a trabajar a continuación lo que tienes que hacer es acceder a billing.hostgator.mx y vas a llegar a la pantalla de administración de HostGator una vez que ya está contratado ya puedes acceder con el correo y la contraseña que acabamos de colocar hace unos segundos te acuerdas que te decía que eran muy importantes pues los colocamos aquí y hacemos clic en ingresar muy bien a continuación pues vas a llegar obviamente al panel de HostGator aquí te lo estoy mostrando aquí está el dominio que yo seleccioné que fue gratis por supuesto con diferentes opciones algo muy importante el creador de sitios no lo vayas a activar porque trabajaremos con WordPress WordPress es una plataforma universal que te va a permitir por supuesto con WooCommerce que te va a permitir poder llevarte tu proyecto en cualquier momento o cualquier otro hosting en cambio si trabajas con un creador de sitios independientemente al proveedor pues de alguna manera te va a atar a ese hosting porque el creador es de ellos entonces por eso te recomiendo muchísimo siempre trabajar con WordPress con WooCommerce en todos los cursos lo recomiendo totalmente está el tema de las cuentas de correo electrónico el cPanel que va a ser desde aquí donde vamos a instalar WordPress completamente gratis el certificado que lo haremos a continuación y aquí un botón para ver tu sitio web muy bien en la parte de la izquierda ves la parte de los correos dominios y productos la parte más importante respecto al tema de los sitios web es el primer enlace pero si tú quieres crear cuentas de correo tienes que hacer clic aquí en correos y simplemente realmente es muy sencillo ahí te va a pedir el nombre de usuario que le quieres poner la contraseña que quieres colocar y listo puedes crear cuentas de correo para tus colaboradores para ti por ejemplo dominios no vas a tener que hacer nada porque todo está centralizado en el sitio web tanto el dominio como el hosting ok antes de continuar con este curso aquí abajo también en la descripción te voy a dejar un curso completo sobre la administración de HostGator en ese curso te explico puntualmente cómo crear las cuentas cómo ver las facturas cómo pedir soporte aquí en la parte de abajo te lo estoy tapando yo en este momento pero en la parte de abajo hay un botoncito azul que dice chat cuando tú presionas ese botón te atiende una persona en español todo eso te lo explico en el curso de HostGator aquí no me voy a detener mucho en eso pero en ese curso te explico cómo sacarle todo el provecho a este panel te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video también recuerda muy bien una vez que ya estamos en el panel como te lo decía vamos a instalar primeramente el certificado de seguridad para después instalar WordPress entonces lo primero que tienes que hacer es hacer clic aquí en certificado SSL o activar me parece que te aparece la primera vez activar certificado SSL a continuación vas a llegar a esta pantalla de los certificados lo que tenemos que hacer es hacer clic en solicitar nuevo certificado SSL a continuación nos aparecen las diferentes opciones por supuesto que seleccionaremos gratuito no requieres pagar adicional para el certificado hacemos clic aquí en solicitar y a continuación solamente tienes que seleccionar el dominio el nombre del dominio que acabamos de registrar finalmente pues te va a pedir una serie de datos como estás viendo aquí nombre de la empresa dirección complemento ciudad provincia o estado región todos estos datos realmente son para el registro si algo no te aplica a ti solamente coloca N diagonal A mira por ejemplo el CEP el CEP es un dato que piden en Brasil en mi caso en México pues no me lo aplican entonces lo coloco así incluso en el país puedes dejar seleccionado México realmente no hay diferencias eso es únicamente para el registro del certificado no hay mayor problema que coloques algún dato si no es exacto no hay ningún problema finalmente acá por ejemplo el cargo a lo mejor también es NA de no aplica tu correo es importante eso sí y básicamente eso una vez que lo colocamos hacemos clic en enviar solicitación y listo mira finalmente pues me aparece que está en proceso mi dominio para que efectivamente tenga el certificado instalado porque está en proceso hay que esperar algunas horas por lo menos yo te recomendaría unas 6 horas pero a veces se tarda un poquito más a veces hasta en un par de horas ya queda listo una vez instalado el certificado podemos continuar algo muy importante puede ser que no puedas instalar el certificado en este momento en este paso que estamos haciendo la razón es que tu dominio es completamente nuevo cuando un dominio es nuevo en internet finalmente recuerda que estamos hablando de internet es algo mundial tiene que propagarse es el nombre técnico es decir tiene que estar visible por llamarle así en todo el mundo entonces si no puedes instalar el certificado no te preocupes regresa el día de mañana dale a 24 horas mientras propague en todo internet y vas a poderlo instalar sin embargo no creas que no puedes continuar tú puedes continuar con este curso y mañana instalar el certificado SSL sin ningún problema a continuación lo que tenemos que hacer es la instalación de WordPress para esto desde mi panel principal voy a acceder al botón que dice cPanel o cPanel y te va a llevar a esta pantalla que es básicamente pues el cPanel es un administrador técnico de tu página web de tu mejor dicho de tu hosting con tu dominio voy a bajar y hasta acá abajo mira como hay una opción que dice scripts que se llama softáculos esta opción que es un instalador de aplicaciones y aquí está la aplicación de WordPress si no te aparece aquí puedes recorrer las frecitas un poco mira ahí están las flechitas y seleccionas WordPress los voy a seleccionar continuación llegas a esta pantalla que es el instalador de WordPress lo que tenemos que hacer clic es aquí en la flechita que está aquí y seleccionaremos custom install que es instalación personalizada a continuación nos lleva a esta pantalla aquí me va a aparecer o te va a aparecer a ti tu dominio HTTPS en el caso de que lograras instalar el certificado de seguridad si no déjalo como HTTP y no hay ningún problema no creas que te afecta más adelante te voy a explicar un poquito más adelante estando en WordPress algo que es clave para terminar la instalación del certificado ya sea que lo hagas en este momento o lo hagas el día de mañana o cuando instales el certificado pero bueno una vez hecho esto aquí verificar que en directorio esté en blanco aquí seleccionar la última versión de WordPress ya sea 5.8 5.9 o 6 la que esté en el momento que veas el video voy a bajar y aquí vemos el nombre del sitio lo puedes dejar así más adelante voy a explicar cómo cambiar el nombre del sitio la descripción el usuario aquí es importante no dejes admin coloca otro usuario puede ser tu nombre puede ser tu nombre y apellido todo junto no uses espacios no uses acentos no uses ñ tiene que ser solamente carácter sencillo y en la parte de abajo una contraseña aquí me está sugiriendo esta yo la puedo borrar y la idea es que coloques una contraseña segura eso es muy importante asegúrate que es una buena contraseña y en esta parte de aquí coloca tu correo electrónico aquí te va a aparecer un correo que no existe entonces es importante que tú coloques tu correo ya sea un Gmail un Hotmail un Live o el correo que tú uses finalmente voy a bajar opciones avanzadas no muevas nada hay un botón que dice instalar lo único que hay que hacer es hacer clic en el botón instalar esperamos unos segundos mientras se realiza la instalación y listo finalmente ya quedó instalado WordPress esto dice que se instaló correctamente aquí está mi sitio cosorganic.com y la URL de administración es cosorganic.com que es mi dominio diagonal wp guión medio admin tal como dice aquí algo muy importante si no tienes mucha experiencia en WordPress recuerda que para poder acceder al administrador tienes que acceder de esta manera siempre en la barra de direcciones tu dominio.com diagonal como dice aquí wp guión medio admin muy bien entonces voy a acceder ahí y a partir de este momento todo el trabajo que voy a hacer va a ser directamente en WordPress en el administrador muy bien llegas a esta pantalla que es el login o el inicio de sesión de WordPress hay que colocar el nombre de usuario o el correo recuerda con el que instalamos WordPress y la contraseña y hacemos clic en acceder perfecto ya me encuentro logueado mi sesión está iniciada en WordPress este es el panel de WordPress te lo presento si es que no lo conoces probablemente ya lo conozcas pero si no te quiero explicar todo porque estoy seguro que aunque ya uses WordPress probablemente hay algunas dudas antes de entrar de lleno a WooCommerce primero tenemos la parte del escritorio yo regularmente no uso el escritorio son accesos rápidos en el caso de WordPress después tenemos la parte de entradas que es para agregar un blog si te interesa agregar un blog tengo un curso completo donde te explico cómo dominar toda la parte de los blogs en WordPress de momento pues no vamos a tocar ese tema en la parte de medios WordPress tiene todas las imágenes videos si es que tienes documentos toda la parte de medios se encuentra centralizado aquí eso está muy interesante porque no importa en qué página lo uses está centralizado en esta área de medios páginas es donde pasaremos tiempo un poquito más adelante cada una de las páginas que componen un sitio web como inicio contacto nosotros tienda por supuesto comentarios esto es para la parte del blog en caso de que tengas un blog los comentarios que te dejan las personas apariencia aquí pasaremos un poquito de tiempo sobre todo al principio en unos minutos más que es donde vamos a instalar el tema ahorita te platicaré qué es vamos a personalizar el tema incluso la parte de plugins ahorita también vamos a ir a continuación en plugins un plugin es básicamente un agregado un pequeño por decirle de alguna manera como una pequeña aplicación o un programita adicional que se le instala a WordPress para extender su funcionalidad usuarios donde tú puedes administrar por ejemplo requieres que una persona acceda a WordPress a crear entradas o administrar productos desde aquí puedes crear los usuarios con su usuario y contraseña por supuesto para que no tengas que compartirle el tuyo como administrador herramientas que realmente esto ya no se usa muchísimo yo personalmente no lo uso muchísimo realmente solamente es para exportar e importar datos y tienen esta nueva función que agregaron bueno no tan nueva pero la agregaron recientemente sobre los datos personales en caso de que alguien te pida borrar datos personales desde aquí lo puedes hacer realmente no paso mucho tiempo en esa parte y la parte de ajustes esta es muy importante voy a entrar en la parte de general y vamos a comenzar por esta muy bien aquí en general les hay que hacer algo antes de continuar y es el título del sitio y la descripción corta te acuerdas que te había comentado en la instalación que no era tan importante al principio bueno ahora sí aquí coloca en mi caso se llama Cos Organic el nombre de mi sitio ahí está y aquí una descripción muy breve de qué es a lo que se dedica por ejemplo Cosméticos Orgánicos te recomendaría hacer un poquito más explícito hablar un poquito más del producto pero con eso es suficiente por ahora al menos después viene el correo electrónico que es el correo al que colocaste cuando instalaste Wordpress es muy importante que esté correctamente y finalmente bueno el idioma español es muy importante que esté en español tal cual que no sea español México español Colombia español España que sea solamente español es muy importante y en la parte de abajo pues si tienes si quieres cambiar por ejemplo la zona horaria podrías cambiarla es opcional pero podrás seleccionar la zona horaria que te corresponda aquí están las ciudades principales y el formato de fecha y hora que básicamente siempre lo dejo igual y hacemos clic en guardar cambios otro menú muy importante es el de enlaces permanentes aquí en ajustes es muy importante que tengas seleccionado nombre de la entrada y hacemos clic en guardar cambios si se ha seleccionado alguna otra por favor selecciona nombre de la entrada es básico y guarda los cambios y básicamente eso es lo más relevante en cuanto a wordpress realmente ya te expliqué brevemente el menú realmente es eso lo que tiene importancia el resto de los ajustes yo nunca los uso pero por ejemplo solamente en el caso de blogs el tema de comentarios desde aquí tú podrás administrar los comentarios qué pasa cuando alguien te deja un comentario se debe moderar se publican automáticamente es básicamente eso el de escritura nunca lo toco realmente y en medios es una configuración básica para el tema de las imágenes si quieres poner un tamaño de manera predeterminada lo puedes hacer ahí a continuación vamos a hacer algo que nos falta para el tema del certificado y justamente te lo dije hace unos minutos hay una parte con la que cerramos el ciclo del certificado de seguridad muy bien estando en la pantalla de plugins voy a hacer clic en añadir nuevo y voy a buscar un plugin que se llama Really Simple SSL que es lo que me va a permitir precisamente concluir este proceso del certificado de seguridad algo importante para hacer este paso tienes que haber instalado correctamente el certificado si aún no instalas el certificado sáltate a esta parte esta parte del plugin es fundamental que tengas el certificado bien instalado y correctamente muy bien el plugin es este que está aquí que dice Really Simple SSL voy a hacer clic ahí en instalar muy bien en este momento si te llega a aparecer un botón de este lado que dice instalar certificado haz clic en ese botón primero después de que lo hagas ya se puede activar el certificado en algunas ocasiones te aparece un botón aquí que dice instalar certificado haz clic ahí pasa un proceso un pequeño proceso haz en instalación y después ya puedes venir y activar el SSL yo lo voy a activar en este momento y listo ya quedó instalado correctamente el plugin y ya quedaron todas las redirecciones que es algo fundamental es decir todo lo que era HTTP lo está mandando a HTTPS algo importante que te puede suceder es que te cierre la sesión y que tengas que iniciar la sesión otra vez colocar tu nombre usuario y contraseña de WordPress y listo en caso de que todavía no te aparezca el candado activa esta opción que está aquí mira como está en ajustes SSL y hay una opción que dice activar la redirección 301 de HT Access solamente en el caso de que todavía no te aparezca activala porque eso digamos que va a forzar que todo esté con el candado y en un proyecto en WooCommerce es fundamental que tengas el candado de seguridad muy bien una vez que terminamos de configurar el tema del certificado los ajustes básicos de WordPress es momento de comenzar a trabajar con WooCommerce podríamos ir a la parte de plugins y aquí en añadir nuevo pues instalaríamos por supuesto el plugin WooCommerce es este que está aquí te lo voy a mostrar aquí está es este que está mostrando aquí pero bueno yo voy a apagar la cámara en este momento para comenzar a trabajar de lleno contigo en WordPress muy bien por lo tanto lo primero que voy a hacer pues instalar WooCommerce como tal el plugin WooCommerce recuerda que estoy en plugins añadir nuevo lo busqué y listo instalar ahora esperamos algunos segundos ahí está seleccionamos ahora activar una vez que instalas y activas WooCommerce te lleva al asistente que es básicamente esta pantalla si llegaste aquí ahí espérame un momentito lo que voy a hacer a continuación es salirme porque sé que a algunas personas no les aparece el asistente les voy a explicar cómo lo pueden activar manualmente cuando instalan y activan WooCommerce entonces si estás aquí solamente espérame un momento si no te voy a explicar me voy a salir a continuación para volver a entrar aquí entonces ahí está muy bien entras a WooCommerce aquí en la parte de inicio me voy a cambiar a la pestaña o al submenú que dice ajustes voy ahí y hay una opción acá arriba una pestañita que dice ayuda voy a desplegarla y de este lado izquierdo me aparece una que dice asistente de configuración hago clic ahí asistente de configuración y listo mira te lleva la misma pantalla en el caso de que no te apareciera pues ya sabes cómo activarlo lo que tienes que hacer aquí es agregar la dirección ok la dirección del negocio aquí te la está pidiendo o la dirección local digamos que tienes ya sea fiscal o ya sea la dirección de donde tienes una tienda física ahí lo vas a colocar vas a colocar un país aquí obviamente vas a seleccionar el país que te corresponda aquí en mi caso yo por ejemplo me encuentro en México entonces aquí después de esto vas a seleccionar el estado en el caso que sea en México te va a pedir el estado de la república mexicana en el que te encuentres voy a seleccionar por ejemplo Ciudad de México y aquí voy a seleccionar CDMX Ciudad de México o bien podría ser la delegación por ejemplo después el código postal y después de llenar el código postal haremos clic en siguiente al hacer clic en siguiente te aparece esta yo le voy a dar en no gracias puedes hacer exactamente lo mismo y a continuación te va a hacer preguntas que realmente son más que nada informativas estadísticas para ellos no te preocupes de seleccionar una que no corresponde al 100% yo voy a seleccionar por ejemplo esta que más o menos va con el tipo de producto que voy a vender seguir y qué tipos de productos se van a mostrar igual este obviamente es alguna de estas dos lo puedes dejar marcada las dos o nada más una más adelante puedes cambiarlo por esta parte no te preocupes después voy a hacer clic en seguir esto de aquí tiene costo por eso es que no lo voy a mencionar hacemos clic en seguir y a continuación pues igual quieren recolectar información sobre los negocios cuántos productos tengo yo voy a colocar de 11 a 100 y actualmente venden en otro sitio no recuerda no es relevante no es relevante no es relevante para la tienda es únicamente información hacemos clic en seguir y a continuación me va a preguntar añade características de negocio recomendadas para mi sitio aquí te va a preguntar qué cosas quieres agregar te sugiero mucho que no lo agregues porque te llena de cosas que no vas a necesitar entonces hacemos clic en seguir y finalmente me está preguntando si quiero cambiar el tema si lo voy a instalar pero de momento voy a decirle que no quiero ninguno entonces voy a bajar voy a ir hasta abajo ahí se me fue ahí está y hasta abajo parece saltar paso voy a hacer clic ahí y listo finalmente ya quedó configurado WooCommerce aquí hay algunas opciones en la parte de inicio pero esto no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer en este momento yo te voy a ir explicando un poco más adelante cómo configurar pero en este caso ya está WooCommerce instalado ya está funcionando ya mira cómo me agregó también un menú productos me agregó una pestaña también aquí que dice análisis y otra que dice marketing entonces estas las vamos a ir viendo a lo largo de este curso pero antes de eso te tengo que explicar algo muy importante y se trata del tema para eso precisamente vamos a instalar un tema tú puedes trabajar con cualquier tema pero en mi caso yo voy a cambiar el tema de manera predeterminada este es el tema que me aparece por eso la pantalla me salía en verde es un tema predeterminado de WordPress pero yo voy a cambiarlo voy a hacer clic aquí en añadir nuevo y el tema con el que yo trabajo regularmente y me gusta muchísimo se llama Astra lo busqué aquí Astra es este que está aquí voy a hacer clic en instalar y luego lo voy a activar un tema si es que todavía no sabes que es un tema no te preocupes yo te explico un tema básicamente es el esqueleto de WordPress es una estructura la cual te permite pues determinar colores personalizar formas posiciones básicamente define toda la estructura de WordPress ok entonces este tema que es Astra va a ser la estructura de mi WordPress pero por supuesto yo voy a poder personalizar diseño colores tipografías en fin muy bien entonces voy a entrar a ver el sitio voy a hacer clic aquí mira como aquí me aparece ya mi página web en WordPress mira como no me sale esa pantalla verde que me aparecía hace unos minutos o bueno al principio cuando instalé WordPress sino que esto ya es la estructura de Astra muy bien en la parte de abajo en el footer o pie de página mira como dice tema de Astra entonces bueno es una manera de darnos cuenta que ya es instalado correctamente voy a regresar al escritorio muy bien una vez que ya tengo instalado pues WooCommerce como plugin recuerda que ya instalamos el plugin WooCommerce que es para crear la tienda online que vamos a estar trabajando que te voy a explicar en este curso por supuesto ya tenemos un tema que como te decía es fundamental siempre en WordPress un tema es básico que se cuente con uno para poder crear pues un proyecto una tienda online una página web o algún otro proyecto web como una landing page por ejemplo bueno una vez que ya tenemos eso a continuación lo que requerimos hacer es instalar una plantilla para esto este tema de Astra es muy bueno aquí en la parte de apariencia voy a ir a opciones de Astra que es un menú que me agrega y mira las opciones que me aparecen por aquí hay unas que son de paga como estas pero la que más me interesa ver contigo es este que dice instalar plugin importador mira como hay más de 150 plantillas y son gratuitas entonces vamos a utilizar una plantilla puedes utilizar la que tú quieras pero yo te voy a recomendar una que es con la que yo voy a hacer este curso entonces hacemos clic aquí en instalar plugin importador y después de unos segundos se instala este plugin obviamente en plugins va a haber un nuevo plugin que es el importador de estas plantillas mira como me agregó un submenú también aquí plantillas de inicio y me va a preguntar cuál maquetador es el que quiero utilizar aquí mucha atención por favor este de aquí es el que voy a utilizar que es Gutenberg ¿por qué utilizo Gutenberg? Gutenberg es nativo quiere decir que viene con WordPress es parte de WordPress por eso tiene el logotipo como tal de WordPress como te das cuenta un maquetador básicamente se trata como de una herramienta que te permite construir sitios web te permite arrastrar soltar agregar bloques de imágenes de texto en fin muchísimas cosas otra opción es Elementor Elementor es muy bueno pero solamente cuando compras la versión de pago si utilizas Elementor Pro vale bastante la pena pero si vas a utilizar una versión gratuita porque no quieres gastar de más en este momento te recomiendo mucho mejor Gutenberg Elementor va a sobrecargar muchísimo tu sitio va a quedar muy lento y realmente lo mismo que te permite hacer Elementor te lo permite hacer Gutenberg por eso te recomiendo este entonces lo voy a seleccionar y a continuación mira me van a aparecer todas las plantillas que están disponibles aquí con Gutenberg dentro de WordPress realmente hay muchísimas y todas estas como Gutenberg como te decía es parte de WordPress son gratuitas no tienen ningún costo y son muchísimas por eso me gusta muchísimo este tema de Astra porque trae consigo muchas plantillas muy interesantes en la parte de aquí tú puedes filtrar y decir e-commerce por ejemplo y mira me van a aparecer esas plantillas que específicamente son de Gutenberg para trabajar un comercio en línea yo voy a seleccionar esta tú podrás seleccionar la que tú quieras de hecho tengo cursos en mi canal donde ya he trabajado por ejemplo con esta plantilla hace algunos meses trabajé también con esta en un curso de Printful trabajé también con esta en el curso en un curso más o menos reciente de tienda online entonces realmente ya las he utilizado bastante en este caso voy a utilizar esta voy a hacer clic aquí y mira tú puedes ver las páginas que tiene por supuesto además de la página de tienda tiene la página de inicio la página de quienes somos la página de testimonios y la página de contactos que tú las puedes borrar en caso de que no las necesites pero bueno en este caso voy a importar todas las plantillas completas para esto voy a hacer clic aquí en importar el sitio completo a continuación te va a preguntar qué tipo de usuario eres esto también es es meramente informativo no es tan relevante voy a colocar principiante y estoy creando una web para mí mismo listo aquí en opciones avanzadas en el caso de que tú tengas ya algún trabajo algún diseño en WordPress si quieres eliminarlo y quieras que este sitio reemplace todo te aparecería una opción aquí que te dice quieres borrar y crear un nuevo sitio lo seleccionas y ya está a mí no me aparece porque mi WordPress está en blanco entonces por eso solamente voy a checar que todo esté marcado todo así con palomitas y hacemos clic en siguiente a continuación te pide nombre y correo yo voy a dar clic en omitir no hace falta que crees una cuenta entonces omitimos y listo esperamos unos segundos tarda menos de un minuto lo que hace aquí es obviamente crear la plantilla importar imágenes importar tipografías importar todo el contenido entonces esperamos unos segundos y continuamos perfecto aquí me aparece esta notificación y me dice ya está tu sitio web listo ya está importado el contenido correctamente entonces voy a cerrarlo y lo voy a ver desde acá entonces hago clic aquí y visitar el sitio ahí está me lleva a el sitio web mira como ya importó un logotipo importó el menú importó textos imágenes que se ven bastante bien de hecho importó productos por supuesto recuerda que esta es una plantilla de tienda online para WooCommerce de manera que ya viene precargada con algunos productos está excelente para aprender para practicar y pues para sacarle todo el provecho ok entonces aquí están todas las plantillas aquí está la primera por aquí está testimonials te acuerdas que también la había importado también importó about que es la cerca de importó contacto ahí está y pues esto de shop es algo que ya trae WooCommerce ahí está también importó carrito y bueno en fin básicamente está todo listo para comenzar a trabajar también por supuesto que dentro de todo lo que agregó ya es funcional la parte de la tienda mira voy a hacer clic aquí a un producto y mira como me muestra el producto ya se puede añadir al carrito obviamente me falta explicarte todo como funciona pero no te preocupes vamos a ir por partes mira como ya aquí está el mini carrito de este lado puedo hacer clic aquí o poner el mouse encima de esto y mira como puedes quitar los productos es más voy a ir a shop o a tienda esto es lo que pasaremos en español no te preocupes voy a agregar este producto por ejemplo y mira como aquí están los dos productos yo puedo eliminar uno ahí está o ir a ver el carrito y aquí está para aplicar cupones que también lo vamos a ver por supuesto para finalizar la compra y ver el checkout que es la parte de pago ahí está obviamente como no hemos agregado aún formas de pago pues no nos aparecen aquí no te preocupes lo vamos a hacer más adelante y listo básicamente ya es completamente funcional nuestra tienda la plantilla con WooCommerce ya está lista para comenzar a trabajar ahora sí te voy a explicar parte por parte todo lo que requieres saber para configurarlo al 100% yo lo que voy a hacer es rediseñar cambiar algunas cosas para que aprendas muchísimo y aprendas a cambiar pues títulos productos imágenes bloques que aprendas a sacarle provecho a WordPress a Gutenberg y sobre todo a WooCommerce entonces voy a regresar voy a ir aquí a escritorio para continuar perfecto lo que vamos a hacer a continuación es ir a la parte de WooCommerce aquí está el menú y más adelante te voy a explicar los ajustes pero hay que ir a hacer algunas modificaciones de entrada que te recomiendo hacer siempre que hagas en un nuevo proyecto muy bien ya me encuentro aquí en ajustes y aquí en ajustes lo que voy a hacer es primero mira como estos datos que yo tengo aquí son los mismos que me pidió el asistente ok entonces si ya los colocaste mal o te equivocaste o lo que sea puedes venir y cambiarlo aquí algo muy importante estas opciones hay que ajustarlas de acuerdo a información real por ejemplo ubicaciones de venta en donde quieres vender no tiene caso que las personas tengan que seleccionar un país si tú solamente vendes en uno por ejemplo en mi caso yo voy a decir solamente voy a vender en México entonces de esa forma pues ya no van a tener que estar seleccionando el país o bien coloca los tres países en los que vendas para que solamente seleccionen entre esos tres es como facilitarle un poquito las cosas a los usuarios ubicaciones de envío a donde vendes pues voy a enviar solamente a los países a los que vendo ahí está ubicación del cliente por defecto dirección principal del negocio eso está perfecto aquí lo puedes cambiar por geolocalizar por ejemplo pero para eso requieres agregar una herramienta adicional que la vamos a ver un poquito más adelante para la geolocalización yo regularmente pongo dirección principal del negocio activar tasas de impuestos esto solamente en el caso de que quieras activar los impuestos yo en el caso de México no los activo porque los impuestos se los coloco tal cual a los productos es decir en México hay un IVA del 16% yo lo incremento a los productos pero hay países por ejemplo como Estados Unidos donde regularmente los impuestos se muestran por separado entonces va a depender mucho como quieras tú manejarlo pero bueno lo voy a dejar desactivado más adelante volveré a activarlo para explicarte un poquito de los impuestos activar los cupones si tú deseas activar cupones que por supuesto que sí porque lo vamos a ver en este curso pues te recomiendo activarlo calcular descuentos de cupones secuencialmente esto quiere decir que si ya hay un descuento adicional se puede utilizar un cupón mucho cuidado con eso yo regularmente lo dejo como que no y algo importante también aquí esto la moneda en mi caso yo voy a colocar peso mexicano que es la moneda que voy a utilizar y bueno aquí selecciona si hay algo en particular por ejemplo ubicación de la moneda pues el símbolo de moneda que esté a la izquierda de un número separador de miles en el caso de México son las comas separador decimal son los puntos sé que en otros países en Latinoamérica es al revés por ejemplo entonces cuidado ahí cuál es coma cuál es punto y número de decimales yo voy a colocar cero lo voy a dejar así porque realmente pues no voy a vender cosas con decimales si tú tienes productos con decimales podrás agregar dos por ejemplo entonces bueno lo dejo así y guardamos los cambios listo ya se guardaron los cambios con esto me voy a detener en la parte de los ajustes más adelante volveré a explicarte cada una de estas pestañas aquí en la parte de los ajustes pero lo que quiero explicarte quiero que pasemos pronto a la acción y a la parte yo creo que más interesante de WooCommerce que es la parte de productos entonces pues vamos para allá voy a seleccionar aquí productos todos los productos me va a llevar a la pantalla aquí está de los productos esto que estás viendo en este momento se trata de una tabla que contiene todos los productos de tu sitio web y mira como hay columnas como la imagen del producto o thumbnail que también se le llama nombre del producto SKU como te das cuenta estos productos no tienen SKU SKU es básicamente este código universal si hay inventario hay una notificación aquí en el caso de que tengas existencias pues te lo marcaría y si no te diría agotado más adelante veremos algunos ejemplos el precio que tiene este producto la categoría a la que pertenece o categorías porque un producto puede pertenecer a varias categorías etiquetas que yo nunca las uso las etiquetas son una especie de categorías también realmente es para categorizar pero de una manera más granular cuando un producto tiene muchísimas categorías son muy buena idea agregar etiquetas esta estrellita significa destacado es decir hay ciertos controles o bloques en la página que veremos un poco más adelante en wordpress que te permiten mostrar productos destacados a lo mejor tú quieres mostrar tres productos que tienes en descuento que son súper importantes mencionar en la página de inicio pues los destacas con estrellita mira voy a destacar este por ejemplo y en la página de inicio que después te explicaré puedes mostrar los productos destacados nada más eso está muy interesante para estrategias de marketing entonces bueno fecha de publicación la fecha en la que se publicaron los productos y listo en la parte de arriba hay un pequeño buscador por ejemplo mira voy a colocar skin solo para mostrarte hacemos clic en buscar productos y mira como me filtra todo lo que se llama de esa forma esto sobre todo si tienes pues algunas decenas de productos o cientos de productos te sería súper útil otra cosa que puede hacer en wordpress con woocommerce es seleccionar pues algunas cosas como así algunos productos y aplicar en lote por ejemplo editar mover a la papelera borrar por supuesto de golpe varios productos pues eso lo puedes hacer o bien puedes borrar de uno por uno cuando tú pones el mouse encima de un producto te muestra la opción editar que ahorita la vamos a conocer edición rápida que es para hacer algún cambio rápido en la información y categorías que te explicaré en un momento más enviar a la papelera que es borrar básicamente ver en la página web y duplicar porque muchas veces cuando tienes un producto y solamente cambia el precio por ejemplo y la foto pues lo puedes duplicar esto facilita muchísimo el trabajo cuando estás haciendo registrando muchos productos finalmente pues aquí te nos aparecen unos filtros tú podrías filtrar estos recuerda esto es muy similar estos filtros al buscador cuando tienes muchos productos pues podrías filtrar entre tipos de productos y ya está por ejemplo si quieres ver todos los productos agotados haz clic aquí filtrar obviamente no me va a mostrar ninguno porque todos me salen en existencia entonces pues básicamente es para eso en la parte de arriba hay tres botones este añadir nuevo que lo vamos a ver en un momento este te sirve para agregar por supuesto productos pero de uno por uno este botón de importar voy a hacer clic te lleva a esta pantalla que te permite importar de manera masiva puede ser que tú digas oye Marco yo tengo cientos de productos no puedo subirlo de uno por uno muy bien lo haces de esta forma si te preguntas cómo subirlo te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción donde te explico paso a paso cómo importar incluso te regalo ahí una plantilla que hicimos aquí en Market Hacks obviamente no me podría detener aquí explicártelo porque ese video dura casi media hora imagínate es media hora nada más para explicarte la plantilla y cómo subirlos no es tan complicado pero sí requiere su tiempo de explicación si eres nuevo en eso entonces te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción va a decir cómo subir productos masivos a WordPress ok entonces me voy a regresar y exportar pues obviamente te genera un CSV un archivo CSV que es un archivo de Excel separado por comas el cual tú puedes importar en otra tienda o lo que necesites bueno en la parte de abajo acá en productos tenemos también el botón de añadir nuevo como este que está aquí tenemos las categorías tenemos las etiquetas que recuerda que son una especie de categorías granuladas y los atributos un atributo es por ejemplo cuando un producto tiene una variación por ejemplo este imaginemos que tuviera una variación que es tamaño y tuviera chico mediano y grande chico mediano y grande pues son precisamente los atributos ok entonces pues ahí se van a ir juntando esos atributos entonces bueno te voy a explicar ahora una parte muy relevante que son las categorías antes de entrar a ver cómo agregar un nuevo producto aquí en categorías que es algo que yo siempre uso aquí está tú puedes agregar aquí la pantalla es muy sencilla del lado izquierdo dividía la pantalla a la mitad del lado izquierdo aparece el formulario de registro de nuevas categorías del lado derecho aparece una tabla y esta tabla pues tiene todas las categorías creadas tú puedes borrarlas editarlas mira haz clic en editar ahí está puedes cambiar el nombre el slug el slug es un enlace permanente recuerda ya lo hablamos un poquito al principio no puede llevar acentos no puede llevar espacios por eso se colocan guiones en vez de espacios no puede llevar tildes no puede llevar ñes nada de eso entonces bueno el slug es lo que va en la url por eso tiene que ser así entonces bueno un ejemplo voy a entrar este que está más sencillo un ejemplo perdón en editar un ejemplo de este slug es por ejemplo si mi tienda que es por ejemplo cosorganic.com diagonal categoría diagonal balms pues me llevaría a los productos de esa categoría por eso son muy importantes algo aquí que se me pasaba explicarte que te recomiendo agregar es una miniatura más adelante voy a agregar una categoría y aquí sería muy conveniente agregar una miniatura a las categorías ¿por qué? pues porque en algunos momentos puedes agregar tus categorías en la página de inicio y quieres que se vean con imágenes no que se vean así sin imágenes entonces por eso son muy importantes ¿sale? cuando tú quieres agregar una por ejemplo aquí yo voy a agregar una es más mira aceites esenciales ahí está el slug lo puedes dejar en blanco y lo va a tomar con el nombre lo que va a hacer es tomar esto esta la va a hacer minúscula aquí va a poner un guión y básicamente eso entonces categoría padre ninguna en el caso de que tenga subcategorías imaginemos que esta fuera una subcategoría de alguna de estas pues aquí selecciono de cual en mi caso ninguna una descripción aquí describes la categoría tal cual que es lo que hace que es lo que tiene y después aquí en la parte de imagen añades perdón una nueva imagen yo voy a arrastrar una imagen que ya tengo por aquí listo acabo de subir yo esta imagen que yo tenía por ahí ya lista para esta categoría y en texto alternativo voy a colocar aceites esenciales te recomiendo mucho agregar este tema del texto alternativo tengo otros cursos donde hablo de la razón principalmente por google imágenes porque quiero que mis productos aparezcan en google imágenes si no sabes de que estoy hablando te recomiendo después de este ver el curso SEO de posicionamiento en google de tiendas online lo tengo aquí mismo completamente gratis muy interesante hacemos clic en usar esta imagen y mira ahí está miniatura puedo quitar la imagen y pues ya está añadir nueva categoría y listo mira como me dice aquí está tu nueva categoría la puedes editar ahí está mira como viste esto el slug mira como es lo que te decía simplemente hizo minúsculas y el espacio por raya media o guión medio y listo entonces voy a regresarme a categorías y mira como algo muy importante del lado derecho dice cantidad cero quiere decir que no tiene productos asignados todos estos son los productos por ejemplo cada categoría como te das cuenta tiene un producto excepto esta que es sin categoría y sin categorizar en español entonces bueno y la mía que acabo de crear y listo desde aquí tú puedes administrar categorías tú puedes borrar de golpe pues varias categorías por ejemplo borrar y aplicar y listo yo no quiero hacer eso de momento y listo básicamente eso es todo respecto a las categorías ok eso es todo lo que te quería mostrar voy a regresar a la parte de todos los productos para continuar muy bien te voy a explicar a continuación cómo agregar productos y hay diferentes tipos vamos a ver cómo se agregan voy a hacer clic en añadir nuevo me va a llevar a una pantalla con un formulario y te voy a explicar qué es todo esto primero nos muestra acá el nombre del producto ok entonces voy a colocar por ejemplo aceite y voy a registrar uno aceite esencial aunque va a ser redondante con el tema de la categoría pero voy a dejarlo así ahí está muy bien aceite esencial listo y en la parte derecha en esta barra mira las opciones que nos aparecen respecto a WooCommerce nos aparecen las categorías de los productos mira cómo aquí está el que yo agregué es justamente este ok y en la parte de abajo etiquetas del producto que yo no estoy agregando como te había comentado en la parte de ajustes de Astra esto realmente no lo vamos a tocar de momento poco más adelante lo tocaremos esto solamente corresponde a Astra no a WooCommerce si tú seleccionaste otro tema pues esto no te va a aparecer a ti y estos dos de aquí son muy importantes la imagen del producto y la galería voy a agregar una imagen a este producto para explicarte de qué estoy hablando mira cómo aquí estos son los medios son todas las imágenes que están centralizadas en la parte de medios yo voy a arrastrar en este momento una imagen para este nuevo producto perfecto entonces ya agregué el producto mira cómo aquí está la fotografía aquí me van a aparecer las dimensiones y el peso algo que te recomiendo mucho es optimizar las imágenes que vayas a utilizar en tu sitio web yo utilizo mucho una herramienta que se llama Short Pixel entre otras cosas si quieres saber más también te voy a dejar aquí abajo de este video en la descripción un video complementario para tratamiento de imágenes no corresponde a un curso de WooCommerce pero si quieres tratar las imágenes correctamente de productos te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción muy bien dicho esto pues texto alternativo como te decía te recomiendo que sí te voy a colocar aceite esencial ahí está y establecer imagen del producto si es listo esta imagen es la imagen destacada es la imagen que se va a ver en la página de inicio en la página de tienda y la galería de productos solamente se va a ver en la página del producto es decir cuando le hagan clic a un producto va a mostrar el resto de las fotos más adelante va a quedar súper claro esa parte de momento no voy a agregar imágenes más adelante voy a regresar y agregar algunas cuantas pero solamente quería explicarte eso voy a regresar a esta parte acá aquí va la descripción del producto y aquí abajo va la descripción corta ¿cuál es la diferencia? la descripción corta aparece en la imagen del producto déjame mira voy a publicar esta foto perdón este producto y voy a hacer clic en ver producto para explicarte de qué estamos hablando mira aquí estoy en el producto aparece una fotografía si yo hubiera agregado más en la galería me aparecerían aquí abajo las fotos pequeñas para yo hacer clic y ver toda la galería completa la descripción corta aparece de este lado justamente aquí ok la descripción larga aparece en la parte de abajo quieres ver cómo se ve voy a hacer clic aquí en editar producto me va a llevar a la pantalla de este producto en wordpress nuevamente ahí está y aquí voy a colocar descripción larga y abajo descripción corta obviamente la idea es que tengas algún texto real no lo que estoy colocando yo pero esto es solamente para fines educativos hago clic aquí en ver producto y mira descripción corta y abajo en la pestaña está descripción larga entonces ¿qué recomiendo aquí? pues aquí que no sea más de tres, cuatro líneas que diga puntualmente qué es el producto qué es lo que hace y en la parte de abajo agrega mucho contenido explica cómo usarlo explica cómo sacarle todo el provecho a este producto para quién va dirigido el producto en fin que le saques mucho jugo a ese contenido porque aparte eso te sirve para posicionamiento en SEO y aquí tú puedes por ejemplo elegir imaginemos que yo diga algo que yo hago mucho es que después de la descripción en la larga por supuesto agrego títulos como preguntas frecuentes sobre este producto porque es muy común que todo el mundo tenga dudas entonces lo seleccionamos así y selecciono título 2 listo y aquí abajo puedo colocar viñetas con asterisco y listo y coloco la primer pregunta ¿cómo se usa este producto? y la respondes ahí mismo de esta forma pues agregas más contenido de muchísimo valor al producto mira voy a hacer clic en actualizar siempre que hagas un cambio haz clic en actualizar en el botón azul y luego ver producto y mira cómo está aquí en la parte de abajo quizás quedó como muy grande lo puedo seleccionar título 3 para que quede un poco más pequeño y ya está pero mira cómo todo este contenido va a ir aquí abajo y aquí solamente una descripción breve sobre lo que es el producto y ya está voy a volver y listo básicamente ya son las descripciones y el tema de la descripción corta y larga esta parte de aquí me voy a concentrar a continuación en esta parte que estamos viendo aquí porque te voy a explicar los datos del producto hay diferentes tipos de producto y es justo lo que vamos a ver a continuación lo primero que vamos a ver es por supuesto el primer tipo de producto que es producto simple mira cómo los tipos de producto son producto simple producto agrupado externo afiliado y variable los vamos a ir viendo de uno por uno pero en resumen el simple es básicamente un producto que tiene un precio y ya está así de simple el agrupado se compone de varios productos que tengas previamente registrados en tu tienda externo afiliado es cuando tienes un producto que no es como tal que tú lo tengas en inventario sino que es un enlace afiliado por ejemplo de Amazon que por cierto si te interesa el tema tengo un curso completo también te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción de este video un curso completo para Amazon afiliado específicamente también lo vamos a ver un poquito aquí y producto variable es por ejemplo si este tiene variaciones como tamaño como talla como colores por ejemplo por ejemplo la ropa tiene colores y puede ser los atributos de la variación puede ser rojo azul negro en fin todo eso puedes seleccionar el producto simple para explicarte primero ah y perdón la parte de virtual y descargable la veremos al final después de ver todos estos por supuesto si tú tienes PDFs si tienes algún producto que no es físico como tal te explicaré como como hacer aquí para que las personas cuando lo compren pues puedan descargarlo o lo puedan ver muy bien producto simple aquí en la pestaña general precio normal cuál es el precio del producto yo voy a colocar por ejemplo 250 pesos mexicanos que es como lo estoy trabajando en este momento precio rebajado le voy a colocar 200 y desde aquí tú puedes bueno este es opcional tú puedes decir sabes que el precio normal es de 250 y listo pero puede ser que tengas promociones y que digas ok va a ser de 200 pero va a ser en un periodo de tiempo seleccionas aquí y le voy a decir sabes que va a ser del primero de septiembre hasta el último de septiembre por fiestas patrias mexicanas justamente en septiembre es el mes patrio en México entonces solamente va a estar a 200 pesos del primero al 30 de septiembre y obviamente esto de manera automática WooCommerce se va a dar cuenta cuando obviamente ya estemos a primero de octubre y ya el descuento ya no lo va a aplicar entonces eso está muy interesante y siempre que hagas un cambio recuerda estar actualizando voy a hacer clic en ver el producto nuevamente dejando que termine ahí está ver producto y mira 250 pero como obviamente al momento que grabo en este video me encuentro en el mes de septiembre me está colocando 200 pesos y además me marca esto que es una oferta esto se puede personalizar más adelante te explicaré cómo personalizar esta pequeña pestaña de aquí y mira cómo además ya me agregó la parte de agregar el carrito porque antes como era un producto que no tenía precio pues me faltaba efectivamente ponerle un precio para poderlo añadir al carrito muy bien vamos a continuar me voy a regresar aquí a editar producto y vamos a continuar con las pestañas ya vimos en la parte de general luego la parte de inventario obviamente si tú tienes un SKU aquí tú lo vas a agregar en caso de que tú tengas por aquí te dan las instrucciones que es básicamente ese código universal aquí lo colocarías en caso de que lo tengas y aquí te pregunta ¿quieres gestionar el inventario? ¿a qué se refiere esto? si yo lo activo quiere decir que obviamente cuando haya cero unidades en la tienda pues ya no se puede vender el producto hay personas que dicen ¿sabes que yo no quiero gestionar el inventario que se venda? yo tengo forma de producir y producir pero estoy seguro que hay muchos casos de ustedes casos de ustedes donde a lo mejor ciertos productos pues tiene 5 6 no sé 20 o 100 incluso pero ya no quieres que se pueda que la gente pueda comprar un producto que no tienes en existencia entonces para eso te sirve esta opción precisamente entonces lo voy a marcar imaginemos que yo tengo solamente de este aceite esencial pues 20 unidades por ejemplo ahí está y me dice permitir reservas esto de lo que se trata es en caso de que ya no haya existencia las personas pueden aún así comprarlo pero que les diga que es para reservar es decir es como si fuera una venta por pedido o sea no lo tengo pero lo puedes ordenar entonces no permitir o si permitir yo en mi caso no permitir luego umbral de pocas existencias esto es muy interesante cuando tú tengas cuántas unidades quieres que te avise el sistema que más adelante lo veremos en ajustes eso pero que te avise el sistema de WooCommerce que te estás quedando sin producto y por default son dos es decir cuando esto empieza a venderse a vender si de repente tengas dos te va a mandar una notificación por correo y te va a decir oye ya solamente hay dos productos esto es muy útil para que pues te puedas reabastecer del producto que estás vendiendo y vendido individualmente aquí te dice activa esto para permitir que solo se pueda comprar uno de esos artículos en cada pedido esto es para tiendas en línea muy particulares y son algunas tiendas que sé que existen no son tan comunes digamos pero sucede que cuando alguien te pide un producto puedes que no pueda pedir otro ok es decir solamente se pueden hacer ventas completas de un producto esto pasa cuando es una tienda de un solo producto por ejemplo esto es para evitar que compren más de uno de lo mismo va a depender mucho del tipo de producto pero bueno la mayoría de las tiendas no van a requerir esto solamente quería explicártelo y ya está esto es respecto a inventario ok después vemos la parte de envíos que vamos a profundizar en la parte de ajustes pero te la voy explicando aquí se va a determinar el peso y las dimensiones esto es opcional no es obligatorio esto solamente es importante en el caso de que vayas a determinar y calcular el precio del envío si no lo dejas así ok y clase de envío más adelante en la parte de ajustes en la parte de envíos platicaremos sobre la clase de envío solamente recuérdala porque te la voy a colocar por ahí cuando tú agregas una clase de envío en los ajustes de WooCommerce tú desde aquí las puedes seleccionar más adelante te voy a explicar para qué para que quede súper claro vamos a continuar después tenemos la parte de productos relacionados y aquí viene algo muy interesante ventas dirigidas o ventas cruzadas las ventas dirigidas en inglés sería upselling y ventas cruzadas sería crossselling cuál es la diferencia entre estas dos las ventas dirigidas te permiten mostrar al consumidor o al comprador un producto superior es decir oye en vez de que te lleves este que acabas de seleccionar tengo uno con mejores características y es este lo que haces aquí tú es colocar por ejemplo voy a colocar no me acuerdo algún nombre vamos a ver si hay alguna algo con cream sí por ejemplo este lo voy a colocar ahí imaginemos que este es un aceite superior es un ejemplo nada más y ventas cruzadas o crossselling se trata de productos que complementan el producto principal ok entonces por ejemplo cuando compras no sé algún producto y que combinándolo con otro de tu tienda se hace un efecto mayor pues lo puedes agregar en ventas cruzadas digamos que es para aumentar el ticket promedio de venta ok digamos para que se lleven este producto y además el que le estás sugiriendo aquí y por ejemplo voy a buscar algo con aceite en inglés de los que están ahí ahí está voy a agregar este es más puedo agregar el otro ahí mira voy a agregarlo ahí está de esta forma yo voy a sugerir o ya sabes que tengo productos que se complementan muy bien con este y los voy a agregar voy a hacer clic en actualizar y voy a mostrarte un poco para que veas de qué estoy hablando con todo esto mira aquí es el producto ok mira como ya agregó la parte de inventario te acuerdas que lo acababa de agregar por ahí aquí está la categoría y en fin y en la parte de abajo mira como dice también te recomendamos esto es precisamente el upselling es decir además de este producto creo que te puede interesar este de aquí y la parte de cross selling lo vamos a ver en la parte del carrito mira voy a agregar este producto al carrito ahí está voy a hacer clic en ver el carrito y mira como cuando detecta el sistema que yo agregué este producto pues me dice puede que estés interesado en ok entonces justamente esto es el cross selling mira es realmente muy interesante de esta forma pues yo podría agregar un producto adicional al que me estoy llevando eso precisamente es cross selling y bueno de momento no me corresponde explicarte la parte carrito voy a regresar la parte del producto que era lo que estábamos viendo productos todos los productos y estábamos en este editar listo básicamente eso es el tema de las ventas dirigidas y cruzadas así de sencillo a continuación nos aparece la pestaña tributos esta no se requiere en productos simples solamente en producto variable la vamos a ver un poquito más adelante y finalmente en avanzado una nota de compra que aquí te indiques una nota opcional que es para enviar al cliente después de la compra en el caso de que requieras especificar algo después de la compra pues lo agregas aquí y el orden del menú esto es en caso de que tengas diferentes productos y lo quieras mostrar de alguna manera en especial en el menú pues lo agregarías desde aquí yo realmente prácticamente nunca lo uso y este de aquí es muy relevante activa valoraciones o no si te acuerdas voy a hacer clic aquí al producto para mostrártelo mira como están las valoraciones es básicamente activar esto o no yo te recomiendo que si lo actives únicamente en el caso de que vayas a pedir reseñas a tus clientes si no vas a pedir reseñas no tiene caso que lo actives entonces pues te lo dejo a tu consideración voy a hacer clic aquí en editar producto para regresar y listo básicamente con eso terminamos todas las pestañas con todo esto es lo que acabamos de ver respecto al producto el producto simple realmente es todo el título estos son los breadcrumbs que se pueden quitar lo vamos a ver un poquito más adelante cuando terminamos de ver WooCommerce porque esto ya es del tema Astra como tal el título el precio con o sin promoción mira yo puedo ir y quitar el precio te acuerdas que es el precio rebajado cancelo esto y aquí lo quito actualizamos y ahí está ya terminó ver producto y mira ahí está entonces pues te lo dejo a tu consideración también la categoría por supuesto si yo hago clic aquí me mostraría todos los productos de esa categoría que pues yo tengo nada más uno por supuesto es una categoría nueva entonces listo voy a regresar voy a ir a productos y listo con eso terminamos el tema de los productos simples realmente como te das cuenta es bien sencillo y así y de hecho lo que acabamos de ver ahora es la mayoría de los productos en WooCommerce los otros productos que vamos a ver a continuación es muy sencillo es muy muy simple la forma en la que funcionan vamos a revisarlos el producto agrupado que es este que está aquí mira como al seleccionarlo un momento más van a desaparecer algunas cosas mira voy a seleccionar producto agrupado listo todo lo demás es exactamente igual la descripción el título la categoría la imagen la galería la descripción corta todo es idéntico pero cambian las opciones que están aquí aquí el SKU de este producto agrupado ¿no? ¿cuántos tengo productos agrupados en el inventario? si permito reservas o no umbral de pocas existencias que ya lo vimos sobre el inventario productos relacionados aquí las ventas dirigidas únicamente no hay ventas cruzadas como tal ahorita platicaremos sobre esto atributos no aplica y avanzado pues las reseñas sí o no y el orden del menú aquí lo importante es que este producto agrupado te soy muy sincero yo realmente prácticamente nunca lo uso pero productos agrupados por ejemplo que coloques no sé este producto va a contener por ejemplo dos más este y este de aquí y ya está y este se podría llamar aceites ¿ok? en vez de aceite esencial aceites y ya yo realmente donde le he visto aplicación es por ejemplo lo vi de manera muy cercana con una persona que tenía una tienda de dulces y vendía canastas entonces te podía vender por separado un dulce o un grupo de dulces pero tenía grupos que eran canastas básicamente con varios productos entonces de esa forma funciona realmente esta parte mira lo voy a guardar así lo voy a hacer clic en actualizar después volveré a cambiar el nombre de este mismo producto solamente quiero mostrártelo voy a hacer clic en ver producto y listo mira cómo se muestra aquí está aceites y te dice de 30 a 60 porque son los precios de los dos productos que yo agregué si hubiera agregado otro producto de 90 diría de 30 a 90 es decir el rango de precios y tú eliges cuántos quieres de cada uno por ejemplo uno de este dos de este es decir cómo quieres formar tu canasta pensando en el ejemplo que te explicaba de la persona que conozco que tiene una tienda de dulces entonces pues de esta forma agregas al carrito y te agrega los productos por separado realmente no es que te agregue algo en particular porque te digo que yo no lo suelo utilizar porque cuando cuando hago algo parecido a lo que te decía de las canastas pues registro un nuevo producto con nuevas fotos de la canasta y todo eso y lo registro tal cual como tal el nuevo producto con un precio diferente pero algunas personas prefieren tener controlado sobre todo el inventario entonces que no sé que lo marquen de uno por uno cuantos quieran entonces pues puede ser un producto agrupado tal cual es para esto obviamente cuando lo agregas al carrito pues también se reflejarán en el inventario estos dos productos es decir me va a descontar este de este en caso de que lo tenga activado el inventario y me va a descontar dos de este otro producto entonces puede ser útil depende yo te lo dejo a tu consideración mira acá voy a agregarlo al carrito en este momento y si yo voy a ver clic recuerda que agregué uno un coco de este y dos rows entonces aquí me dice que ya se agregaron si yo voy a ver el carrito pues resulta que ya me agregó pues todo esto que yo le dije entonces si te das cuenta solamente es como mandar al carrito cosas agrupadas entonces pues va a depender si crees que te es útil a ti pues adelante realmente el tema de los productos agrupados puede ser útil pero creo que en casos muy particulares yo como te digo prácticamente no lo uso entonces bueno ya vimos el producto aplicado voy a regresar ay perdón me va a regresar a la página del carrito aquí está pero eso todavía no lo vemos me estoy adelantando un poco no vamos a regresar a productos y aquí en aceites y este lo voy a regresar al nombre que tenía que era aceite esencial listo ok y producto agrupado pues no vamos a continuar el que sigue es producto externo o afiliado sobre este tipo de producto externo o afiliado como te decía pues sobre todo si tienes un producto de Amazon por ejemplo se suele utilizar aquí va la URL del producto regularmente la URL externa regularmente cuando eres afiliado y que te pagan comisiones por un producto pues te dan una URL personalizada con tu cookie por ejemplo con tu nombre de usuario entonces aquí colocas esa URL ¿por qué? porque esa URL lo que va a hacer es que cuando una persona le haga clic pues lo va a llevar al sitio yo voy a colocar Google por ejemplo obviamente Google no es un enlace de afiliado pero lo voy a colocar de ejemplo recuerda que aquí va tal cual el enlace que te pase la plataforma de afiliados texto del botón por ejemplo puede ser comprar producto o puede ser ver producto ¿para qué? para que las personas pues no piensen que al hacer clic lo van a comprar sino que es ver la información completa y ya los llevaría al producto en sí es más ¿sabes qué? voy a borrar Google voy a colocar un enlace real de Amazon para que te quede súper claro muy bien me encuentro en Amazon en el sitio web de Amazon me encuentro en un producto que tiene que ver con la tienda que estoy creando y básicamente yo ya estoy mi sesión está iniciada en Amazon con mi sistema de afiliados recuerda que si no sabes sobre afiliados y te interesa no corresponde a este curso pero tengo un curso completo de Amazon afiliados lo voy a dejar aquí abajo de este video y bueno aquí está mira como dice Amazon afiliados y yo le digo ok quiero obtener el enlace entonces hago clic aquí y me va a mostrar el enlace de afiliados ok una vez que selecciono ese enlace que me lo arroja yo voy a mi WooCommerce y lo voy a pegar listo ya me encuentro de regreso en el WooCommerce y mira aquí recuerda que es producto externo afiliado y aquí en la hora del producto voy a hacer clic derecho pegar y listo ahí me está pegando la URL ya con mi enlace de afiliado y lo demás y aquí va a decir ver producto precio normal lo voy a colocar muy bien 155 sin precio de rebajado y listo realmente lo demás pues no va a ser tan relevante porque el inventario pues no vas a tener porque finalmente en un afiliado tú no tienes el producto lo tiene otra persona aquí sí podrías agregar yo lo voy a quitar porque no corresponde pero podrías agregar un upselling por ejemplo lo voy a actualizar atributos no aplican solamente para variaciones y el avanzado recuerda que es lo mismo el orden del menú y activar valoraciones sí o no entonces pues ya está voy a desactivar las valoraciones de una vez para que veas incluso cómo funciona mira cómo me dice no puede tener inventario los productos externos por supuesto actualizamos y listo voy a hacer clic en ver el producto y mira primero las valoraciones ya no se activaron ves como aquí ya no me aparece la pestaña aquí me aparece el precio pero mira cómo el texto que yo puse en vez de que diga gargar al carrito dice ver producto voy a hacer clic ahí y me va a llevar por supuesto que al producto de Amazon afiliados de Amazon perdón por supuesto con mi enlace de afiliados y voy a poder ganar una comisión si la persona compra este producto y básicamente eso así es como funciona tal cual el tema del producto con un enlace externo o de afiliado muy bien voy a regresar aquí a la parte de editar al producto y con eso concluimos el tema del producto de externo o afiliado como te das cuenta toda la pantalla es exactamente igual en WooCommerce hay una imagen destacada puede haber una galería valoraciones descripción corta descripción larga categoría por supuesto aquí a la que lo vas a agregar pero el enlace al que lleva va a ser un sitio web completamente diferente ok bueno finalmente tenemos el producto variable ahí está producto variable probablemente es el más complejo pero este sí es muy utilizado por eso te lo voy a explicar a detalle tengo el aceite esencial dejemos este mismo ejemplo después SKU que ya lo habíamos visto gestionamos inventario sí o no le voy a decir de momento no vendido individualmente sí o no el envío ya también lo platicábamos por ahí productos relacionados ya sabes perfectamente que trata esto atributos esto sí no es lo que te voy a explicar a continuación pero antes de eso mira como aquí en variaciones me agregó este menú atributos ya me aparecía avanzado también esto ya lo revisamos antes pero me está agregando variaciones que no existían muy bien vamos a ver qué es esto primero un producto variable requiere necesariamente un atributo y el atributo va a tener sus variaciones un atributo por ejemplo que es vamos a agregar un atributo aquí en añadir y el atributo va a ser tamaño tal cual tamaño y puede ser voy a colocar chico, mediano y grande entonces voy a colocar CH de chico por ejemplo o puede ser no sé 100 mililitros por ejemplo y puede haber también uno de 200 y 500 por ejemplo mira como aquí dice que para separar los atributos utilizas la tecla pipe la tecla pipe la encuentras al lado izquierdo del 1 en un teclado con windows o arriba del tabulador lo voy a colocar mira es esa estoy colocándola varias veces ese va a ser el separador en vez de comas ok si no la encuentras dime en los comentarios y te la comparto por ahí para que la copies y la pegues muy bien voy a colocar por ejemplo CH y luego coloco espacio pipe espacio M de mediano pipe y luego G de grande y ya está ese pipe es la separación ok una vez que ya coloques esto recuerda que esto podría ser por ejemplo 100 mililitros pipe que es como la coma 150 vamos a colocar 250 imaginemos y bueno creo que 500 mililitros es demasiado para un aceite esencial pero lo voy a colocar así tú puedes colocar lo que sea lo que corresponda a las variaciones aquí podría decir mililitros en vez de tamaño por ejemplo pero lo voy a dejar de esa forma usado para variaciones tienes que seleccionarlo y a continuación vamos a hacer las variaciones te voy a explicar cómo funciona esto guardamos atributos y ya está tú podrías agregar más atributos podrías agregar en vez de sucede mucho con la ropa que no solamente por ejemplo una playera tiene tallas que es chica mediana grande y también tiene colores rojo negro azul entonces tiene dos atributos y cada atributo tiene sus variaciones ok entonces tú aquí puedes agregar una variación más perdón un atributo más y sus variaciones van acá en la parte de abajo qué son las variaciones exactamente las variaciones tú puedes personalizar inventario puedes personalizar precio por cada una de las variaciones del atributo es decir puede ser que de hecho tiene sentido que la botellita de 100 mililitros tenga un precio y tenga cierto inventario de estas y la de 250 tenga otro precio y tenga cierto inventario de ellas eso es justo lo que se manipula aquí en variaciones por eso si te diste cuenta no me aparece aquí la pestaña general y no hay un precio porque el precio realmente depende de la variación cierto entonces aquí en variación voy a decirle crear variaciones para todos los atributos ir me dice que me va a agregar varias las voy a aceptar me dice se agregaron tres variaciones aceptamos y ahí están mira son justamente estas tres si yo tuviera otro atributo con más variaciones me va a crear uno por cada uno y básicamente lo que tengo que hacer aquí es pues que yo hago clic aquí voy a seleccionar aquí 100 mililitros lo despliego y mira puedo cambiar incluso la imagen de los 100 mililitros puedo elegir otro tipo de producto ponerle un precio mira por ejemplo le voy a colocar a este imaginemos que este costará 110 pesos precio rebajado que ya te expliqué cómo funciona si está agotado si hay existencias el peso esto es para el tema de los envíos en caso de que aplique yo lo voy a dejar solamente con el precio y que si hay existencias voy a desplegar el de 250 y este lo voy a poner por ejemplo en 120 pesos voy a decir que si hay existencias voy a desplegar el otro ahí está este va a ser a 130 pesos voy a decir que si hay existencias y guardo los cambios y listo mira cómo ya pues tengo tres variaciones con precios diferentes perfecto si yo quiero ver esto voy a hacer clic aquí en el producto en el enlace permanente y mira me dice ok aceite esencial hay del precio es desde 110 pero hasta 130 porque porque hay tres variaciones y mira aquí está el atributo tamaño y las diferentes variaciones entonces yo puedo agregar sabes que me interesa este y me dice ok cuesta 120 ah pero está agotado ok entonces 100 mililitros ah pero está agotado esto hay que revisarlo yo creo que no lo guarde correctamente ahorita lo vamos a revisar 500 mililitros y ve cómo va cambiando el precio de acuerdo a la opción que yo voy seleccionando como está agotado por supuesto que no me va a dejar añadir al carrito voy a regresar a ver qué es lo que sucede voy a hacer clic en editar producto perfecto llego a la pantalla y me doy cuenta que mira dice activa la gestión está activa la gestión de inventario y hay ceros obviamente por eso me está marcando ese problema voy a quitar esta pestañita voy a actualizar pero también voy a ir a verificar que si se haya marcado que hay existencias porque si no a lo mejor se quedó como agotado voy a ir a las variaciones voy a desplegar cada una de estas y mira me sale agotado voy a poner hay existencias lo voy a guardar además voy a guardar de uno por uno para estar seguro que no me vaya a equivocar ahí está guardar cambios y el último existencias guardar los cambios listo verifico alguno ahí está ahora si parece que todo va bien vamos a ver el producto y voy a elegir una listo me permite agregar al carrito y mira justamente estas son las variaciones mira como va cambiando el precio entonces yo podría agregar uno de 100 mililitros ahí está ya lo agregó y podría agregar otro de 500 mililitros ok si yo voy a ver este carrito bueno me van a aparecer estos dos productos que había agregado hace rato en el producto agrupado lo voy a borrar y mira como me aparecen los dos que yo agregué el de 110 que es el de 100 mililitros y el de 500 de 130 y listo esto de las variaciones obviamente es súper utilizado yo sé que todos ustedes probablemente perdón me fui a la pantalla incorrecta voy a ir a la parte de productos y regreso a editar yo sé que ustedes este tipo de productos variables los van a requerir por eso te los quise explicar a detalle realmente son súper utilizados es muy común agregar productos con variaciones entonces bueno ahí lo tienes espero te haya quedado súper claro para poder continuar con este curso a continuación voy a cambiar a producto simple es muy importante estar aquí para activar estas dos opciones virtual y descargable te voy a explicar cada una de estas opciones primero vamos a ver descargable que sucede si yo marco esta casilla mira lo que se acaba de colocar aquí abajo y dice aquí en la pestaña general archivos descargables límite de descarga y caducidad de la descarga si yo lo quito mira como pues no va a aparecer tú colocas aquí un precio por ejemplo 100 descargable y aquí agregas el archivo que se va a descargar lo que sucede aquí es que cuando una persona agrega el producto paga y pues le hace el check out la parte de los datos termina de hacer el pago correctamente enseguida lo lleva a la pantalla de descarga y lo que va a descargar pues es el archivo que aparezca aquí tú lo que tienes que hacer en caso de que vendas por ejemplo esto es perfecto para personas que venden por ejemplo un ebook o algún archivo digital incluso puede ser un video por ejemplo pero es muy común verlo en pdf por ejemplo guías o alguna herramienta en pdf pues haces clic aquí en añadir archivo y aquí está te aparece el nombre del archivo yo por ejemplo le voy a llamar guía pdf y aquí la url en caso de que la tengas en google drive o la tengas en dropbox por ejemplo en algún servidor por ahí o bien que lo tengas aquí mismo en tu hosting entonces hacemos clic en elegir archivo te despliega los medios y voy a subir un pdf para mostrarte por ejemplo cómo funciona por ejemplo acabo de agregar yo un pdf que es justamente este aquí está le doy insertar el archivo y ya está y me acaba de insertar la url tal cual de pues el archivo donde está y básicamente es todo cuando una persona realiza la compra pues le va a aparecer al final de la compra la url con el archivo para que le haga clic y lo descargue entonces obviamente te aseguras que esta persona pague el comprador pague el servicio el perdón por el producto y que sea descargable todo lo demás es exactamente igual aquí ah perdón se me pasaba esta parte límite de descargas tú puedes decirle sabes que que lo descarguen nada más una vez una vez que lo descargue ya no puede volver a descargarlo o bien dejarlo en blanco para que sea limitado que yo regularmente es lo que hago cuando es una venta descargable y caducidad de la descarga si quieres que en algún momento expire yo la verdad es que siempre lo dejo que nunca expire pero tú puedes decir sabes que después de que realice la compra tienes 5 días para descargarlo si no lo descarga ya no va a estar el enlace disponible yo realmente lo dejo así entonces bueno básicamente eso y eso es todo respecto al archivo descargable entonces realmente como te das cuenta es muy sencillo ahora la parte de virtual aquí viene algo interesante un virtual puede ser o no descargable yo regularmente nunca tengo un producto virtual y descargable al mismo tiempo cuando utilizo un virtual únicamente es virtual la forma de verlo un poquito más sencilla yo desde mi punto de vista yo creo que es así es un producto virtual es algo como dice aquí que no es que es un intangible perdón es decir que no es un producto que se pueda tocar no es tangible tal cual y no se envían donde lo he visto muchísimo esto por ejemplo servicios una persona que quiere vender una consultoría sube a su página web a su WooCommerce un producto que es consultoría de una hora le pone un precio y es virtual una persona cuando compra el producto por supuesto que no le va a preguntar nada respecto a envíos porque es virtual y tampoco le va a dar un descargable porque es virtual ok no es un archivo es una cita entonces yo lo veo muchísimo cuando son citas cuando son consultorías ahí se utiliza muchísimo el tema del producto virtual las opciones son exactamente igual como te das cuenta podría haber un inventario por supuesto que sí los atributos en este caso aunque aquí estén no van a aplicar porque el producto es simple y básicamente eso entonces pues así de sencillo es el tema de un producto virtual perfecto ya terminamos de ver toda la parte de los productos de WooCommerce tal como te acabo de explicar en este momento pues ya fue todos los tipos de productos todo lo que hace falta para poderlos modificar para poder crear productos espero que no haya dudas obviamente tú puedes editar cualquier producto recuerda por ejemplo aquí des clic en editar y vas a ver todo lo que te estuve explicando todo todo es exactamente igual mira ok todo es exactamente igual a lo que acabamos de ver entonces básicamente esos son los productos y las categorías de WooCommerce la parte grande que nos falta ver va a ser toda esta respecto a los ajustes sobre todo que es bastante pues digamos hay mucho que ver en esa parte pero antes antes de eso y para hacer un paréntesis a WooCommerce quiero explicarte la parte del diseño de la página voy a ir al sitio ¿cómo vas con este curso? ¿te está gustando? si es así por favor dale manita arriba dale like a este video para saber a cuántas personas realmente le está gustando y sobre todo que le estén sacando muchísimo provecho provecho para invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones porque toda la semana sin falta tenemos nuevos videos sobre comercio electrónico páginas web hosting y herramientas de marketing digital que complementan tu página web o tu tienda en línea aquí tenemos la página pero quiero explicarte cómo hacerle cambios correctamente a una página web hecha en WordPress integrada con WooCommerce entonces voy a explicarte cómo hacer cambios a todo esto que estamos viendo aquí muy bien recuerda que finalmente veremos los ajustes un poquito más adelante de WooCommerce pero quiero explicarte para que realmente te lleves muchísimo valor que no solamente sea por encima WooCommerce cómo funciona quiero que veas cómo modificar toda una tienda online que realmente domines sobre todo la integración de WordPress con WooCommerce entonces para esto voy a ir a escritorio y lo primero que te voy a explicar va a ser aquí en el menú apariencia aparece temas que ya lo habíamos visto fue donde instalamos Astra pero hay una opción que dice personalizar voy a hacer clic ahí y me va a llevar al menú de personalizar de WordPress que ojo muy importante este menú cambia de acuerdo al tema que tengas seleccionado en mi caso voy a personalizar Astra ok y justamente lo que te explicaba al principio cuando tú instalas un tema en este caso Astra pues te va a desplegar diferentes opciones de este esqueleto como yo le llamé al principio para personalizar por ejemplo tipos de letra colores principales tamaños por ejemplo también pero bueno vamos a ir modificándolo poco a poco aquí en la parte global puedes cambiar la tipografía tipografía base que son las tipografías de Google Fonts puedes cambiar los encabezados también los encabezados son por ejemplo este es uno este es otro puedes cambiar el tipo de letra de los encabezados básicamente es todo puros tipos de letra pero sobre todo te recomendaría ir a buscar en Google tal cual Google Fonts F-O-N-T-S para que veas las fuentes las pruebes y veas cuál es la que mejor le queda a tu tienda que estás creando la parte de colores por supuesto que es para determinar el color principal mira por ejemplo yo voy a cambiar el color principal el color perdón el color de los enlaces por ejemplo este azul que está aquí lo voy a colocar por ejemplo este naranja ahí está creo que lo va a agregar perdón no lo va a agregar aquí porque este está en el encabezado lo voy a hacer un poco más adelante pero mira como ya cambió este enlace que es como color naranja que es el que acabo de seleccionar déjame ver si hay algún otro por acá abajo me parece que no son todos los enlaces realmente tiene muy pocos enlaces esta página solamente aquí básicamente pero si yo cambio el color mira como ahí está cargando mira como ya cambió ok entonces bueno lo voy a dejar naranja sale ahí está perfecto y colores del texto te recomiendo que sea negro no cambiarlo color del tema aquí podrías cambiarlo por ejemplo al mismo naranja por ejemplo vamos a ver que es lo que cambia creo que aquí no se va a ver nada realmente que cambió excepto las las estrellitas me parece lo voy a dejar así y después podemos volver a hacer un cambio si hace falta y bueno los enlaces del cursor y los encabezados esto lo voy a dejar así el fondo no te recomiendo cambiarlo de color después de esto vamos a ir a el contenedor el contenedor te recomiendo que sea 1200 está bien el diseño cuadrado recuadro no aquí lo voy a cambiar a ancho completo contenido y esto te voy a explicar un poquito más adelante por qué pero te permite colocar imágenes grandes como estas entonces por eso sobre todo yo lo uso y el resto lo dejo siempre por defecto entonces publicamos esto es para ir guardando los cambios que estamos haciendo voy a hacer clic aquí en regresar y los botones en caso de que tengas botones como estos que están aquí pues el color de fondo mira como dice aquí negro yo lo voy a cambiar por ejemplo a naranja mira como se cambió y cuando pase el mouse por encima pues lo voy a cambiar morado va a ser muy extraño ahí está es más lo voy a dejar así yo lo voy a dejar así creo que se ve bien me gusta como se ve entonces lo puedes dejar morado o negro como era el color que estaba de manera predeterminada mira como se ve en morado entonces pues bueno ese es el el color alternativo el color del texto no lo voy a cambiar lo voy a dejar así en blanco también mira como se ve se ve bastante bien entonces listo aquí puedes cambiar el borde para que tenga un poquito más de borde en la parte de arriba en la parte de abajo borde redondeado esto es radio del borde si yo lo aumento pues se va a ver un radio aquí un borde redondeado mira ahí está lo voy a dejar sin borde redondeado de momento va a depender de tu diseño y el relleno el relleno este es el ancho perdón yo te había dicho que era el borde el relleno pero no este es el borde tal cual aquí dice cero porque no tiene un borde y no te recomiendo que tenga un borde a menos que tú digas sabes que yo sí quiero que tenga un borde entonces lo voy a agregar de tres para que lo veas mira como se ve el borde ahí está a mí la verdad es que no me gusta entonces lo voy a colocar en cero y el relleno ahora sí ahí está el relleno es el espacio que hay entre la parte de los textos y el botón yo lo voy a dejar así de momento y voy a regresar para seguir explicándote esa es la parte global después tenemos la parte del maquetador de cabeceras que es lo que tenemos acá arriba el maquetador de cabeceras tiene tres barras lateral perdón tres barras tal cual en forma de filas estas barras tenemos aquí puedes utilizar una dos o las tres en este caso este tema está utilizando dos este que está aquí que es donde está el logotipo y luego tenemos el menú y el carrito tú podrías utilizar una mira voy a colocar este a la izquierda voy a colocar el menú de este lado y el carrito a la derecha del menú ahí está y mira este diseño es muy visto de hecho en tiendas online entonces pues es más yo voy a mantener este diseño nuevo no voy a dejar el que tenía por default para explicarte cómo puedes cambiar las cosas entonces lo voy a dejar así y desde aquí tú puedes cambiar el logo mira por ejemplo haces clic aquí y te lleva a la pantalla del logo entonces podrías cambiar el logo pero algo muy importante wordpress específicamente astra en este momento tiene dos formas de mostrar la cabecera cabecera normal o cabecera transparente en este caso yo estoy manejando estoy usando una cabecera transparente astra me permite hacerlo y se va a ver muy padre se va a ver súper bien como se está viendo esto que está la fotografía de fondo y mira cómo es transparente el menú pero tú lo podrías quitar en este caso yo lo voy a mantener y voy a cambiar el logotipo solamente voy a hacer esto yo tengo ya un logotipo listo lo voy a hacer clic aquí en cambiar el logotipo y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar aquí muy bien acabo de subir mi logotipo aquí está mira cómo es blanco esto es muy importante que sea blanco porque recuerda que es un fondo transparente si yo lo subo a color pues no se va a ver correctamente entonces logo blanco aquí voy a colocar un texto alternativo cost organic listo seleccionar y ya está aquí le voy a decir omitir el recorte y ahí está voy a quitar esto se está viendo este logo lo voy a quitar el de retina y listo mira cómo se ve mi logotipo aquí está se ve bastante bien obviamente es un logotipo en blanco porque tiene fondo transparente también te voy a explicar cómo colocar un fondo normal y no transparente y cambiar el logotipo por supuesto pero quería mostrarte en este momento cómo pues se agrega un logotipo así de esta forma se ve bastante bien y listo voy a hacer clic en publicar para guardar estos cambios algo muy importante antes de continuar en este caso yo tengo una cabecera transparente ok y además de cambiar el logotipo aquí mira cómo me sale un botón que dice personaliza la cabecera transparente voy a hacer clic ahí y me va a llevar otra vez al logotipo anterior que tenía voy a quitar aquí el retina y aquí voy a cambiar nuevamente el logo por el que ya había subido que es este y ahí está esto es muy importante y suele ser un poco confuso tienes que elegir entre cabecera transparente o no cabecera transparente ok si yo me regreso voy a regresarme completamente mira cómo yo estaba en el maquetador de cabeceras pero hay una opción que dice cabecera transparente aquí está mira cómo dice aquí personaliza la cabecera transparente cabecera transparente aquí también son dos diferentes ya sea que tú decidas utilizar una cabecera con color que te lo voy a explicar un poquito más adelante o la cabecera transparente que es lo que te quiero mostrar ahorita te quiero mostrar esto porque es la que tiene predeterminada este tema pero si tú dices oye Marco sabes que yo no quiero hacer mi logo blanco yo quiero el fondo blanco como tradicionalmente se ve en las páginas y mi logo a color bueno te voy a explicar cómo hacerlo pero más adelante déjame terminar de explicarte todo cómo funciona esta plantilla tal cual como está y te prometo que voy a regresar a ver la parte de la cabecera sin transparencia ok pero de momento bueno ya te expliqué la parte de la cabecera transparente recuerda que es aquí en maquetador pero no nada más aquí cambiar el logo sino también aquí en la cabecera transparente ok entonces bueno algo muy importante que no te había mencionado por supuesto que todo esto se ve perfectamente bien en móvil si tú haces clic aquí puedes ver cómo se ve en una tableta y cómo se ve aquí en un teléfono y mira cómo se ve súper bien obviamente la imagen de la chica pues no va a encajar perfectamente porque es muy grande pero está bien con que se vea una parte creo que aquí destaca muy bien el tema el hecho de la belleza y los cosméticos porque se ve pues una parte de su rostro y mira se ve perfecto se ve muy bien de hecho en teléfonos en tabletas por supuesto también ahí está y finalmente en escritorio entonces recuerda que desde aquí puedes ir viendo cómo se ve en tablet y en teléfono también el ancho del logo por aquí tú podrías modificar el ancho del logotipo hacerlo un poquito más ancho mira cómo lo estoy haciendo un poco más grande lo voy a dejar ahí yo justamente en ese tamaño 313 y pues ya está probablemente te preguntes oye Marco cómo hago este logotipo como el que tú hiciste de dónde lo sacaste o cómo lo hiciste yo utilizo una herramienta que se llama Design Evo esa herramienta es una herramienta online es gratis es para crear logos te la voy a dejar aquí en la descripción si no encuentras el link escríbeme en los comentarios y te paso la herramienta tengo un video completo donde te explico cómo utilizarla de manera gratuita pero solamente para los que no tengan un logo no me voy a detener ahí porque a lo mejor tú ya tienes un logo pero si no lo tienes avísame y te paso este video donde hablo de la herramienta muy bien después de esto que ya cambiamos el logotipo voy a regresarme ya el maquetador lo voy a dejar solamente quería explicarte cómo hacer cambios ahí te voy a explicar las migas de pan esto siempre manténlo en ninguno realmente las migas de pan solamente son importantes para una tienda online el blog en este caso no voy a tener un blog por eso me voy a saltar esta parte tengo cursos por supuesto donde hablo solamente de blogs y me concentro muchísimo en esta parte la barra lateral de momento no la voy a ver tampoco el maquetador de pie de páginas es exactamente lo mismo que el maquetador de cabecera pero en la parte de abajo tú por ejemplo aquí en copyright pues podrías cambiar y colocar algún mensaje en vez de que diga esto que está aquí puedes colocar un mensaje diferente puedes cambiar aquí están los widgets de wordpress para agregar por ejemplo aquí si quieres cambiar los datos de contacto voy a hacer clic aquí y desde aquí tú puedes ahí está entendido listo puedes cambiar los datos de contacto puedes cambiar este logotipo ahí está mira esta imagen yo puedo decir reemplaza la imagen coloca mi logotipo ahí está y hacer clic aquí en el lápiz y cambiar los enlaces de este lado por ejemplo aviso de privacidad que ya platicaremos un poquito más adelante o algo así básicamente eso igual volvemos un poquito más adelante ahí no es realmente muy relevante pero bueno eso fue respecto al maquetador de pie de página rendimiento solamente en el caso de que tengas fuentes de google que seguramente la vas a tener a menos que selecciones areal o algo muy genérico y aquí esto te permite descargar las fuentes a tu servidor es decir en vez de que las tome de google directamente y que las cargue desde allá las cargaría desde tu propio hosting esto es muy bueno y la verdad si tienes tipo a través de google úsalo la precarga también optimiza bastante la velocidad de un sitio web bueno lo voy a marcar te recomiendo que si lo marques en woocommerce desde aquí si vamos a personalizar algunas cosas ahorita voy a profundizar en esa parte identidad del sitio desde aquí tú puedes cambiar por ejemplo el favicon desde aquí se hace un icono de 512 por 512 pixeles que es el que aparece en la pestaña aquí ajustas el título y logotipo del sitio pues ya lo habíamos visto lo voy a regresar y menús que es la parte de los menús aquí solamente requieres un menú por supuesto como tal que es este que tenemos aquí no hace falta cambiar nada volveremos a agregar a lo mejor algunas cosas widgets que es lo que teníamos en la parte de abajo tenemos 3 widgets ajustes de la página de inicio aquí es importante que tengas marcada cuál página quieres que sea la de inicio ahorita vamos a ver las páginas precisamente y CSS adicional en el caso de que sepas hacer diseño frontend con código con CSS pues aquí va el código si no sabes no te preocupes esto no es relevante y lo voy a cerrar básicamente te acabo de explicar toda la parte de personalización ahora sí de la página si yo voy aquí a visitar el sitio pues ya personalizamos la cabecera y recuerda que personalizamos por ahí el tamaño de todo esto de que fuera un ancho contenido si te acuerdas lo seleccionamos por ahí el pie de página lo modificamos un poco realmente recuerda que personalizar te permite modificar la estructura general del tema no realmente vas a fondo el diseño que es lo que haremos a continuación eso sí lo vamos a hacer ahorita pero en vez de ser el diseño personalizado que es lo que nosotros vamos a hacer pues te permite adaptar configuraciones generales del tema muy bien y hablando precisamente del diseño déjame explicarte cómo hacer cambios a la página ahora sí más específicos de diseño no nada más de personalización para esto en la parte de páginas pues tenemos todas las páginas vaya que vamos a tener en nuestro sitio web la página de inicio que es el home tú desde aquí puedes cambiar por ejemplo decirle inicio ahí está el es look lo puedes cambiar o dejarlo así y aquí en vez de hacer de about puede ser acerca de nosotros le di click en editar para mostrarte acá puede ser acerca de nosotros y aquí que diga nosotros que es el nombre de la empresa actualizamos y listo y así puedes ir cambiando cada una por ejemplo esta aquí a contacto y adentro en editar pues el diseño no puedes cambiar textos ahorita te platicaré un poquito sobre eso ahí está contacto y ya está bueno voy a ir a la parte a la página de inicio que les quiero explicar cómo es el editor de bloques de Gutenberg esta es la pantalla del editor de bloques de Gutenberg desde aquí tú puedes agregar bloques cambiar el diseño por completo de todo esto tú podrías por ejemplo agregar voy a agregar aquí un nuevo bloque con un símbolo de más que me aparece aquí ahí está puedes agregar un bloque ver todos aquí están todos los bloques de Gutenberg esto es Gutenberg tal cual puedes agregar textos imágenes lo que tú quieras pero de momento yo voy solamente a modificar algunas cosas para explicarte cómo puedes cambiar cosas aquí por ejemplo si tú quieres cambiar aquí en tu tienda esta imagen le das clic aquí en reemplazar añadir a la biblioteca y voy a agregar una que yo tengo por aquí guardada perfecto acabo de agregar dos imágenes mira aquí están justamente estas dos puedo probar con cualquiera de estas estas imágenes son muy grandes son de 200 de 2000 píxeles perdón pero mira cómo están súper optimizadas esto lo hago con la herramienta que te había mencionado hace unos minutos bueno hace ya bastantes minutos que uso una herramienta short pixel para optimizar las imágenes tengo un video donde te lo explico si quieres pídemelo o en la descripción lo encuentras y bueno voy a utilizar esta por ejemplo seleccionar bueno colocar un texto alternativo me lo voy a saltar un momento ahí está actualizamos y podemos estar viendo la página cada vez que hacemos un cambio mira ahí está y se ve bastante bien para el tipo de proyecto que estoy creando pues encaja perfecto puedo cambiarla nuevamente reemplazar selecciono esta vamos a ver vamos a ver si no el rostro no se oculta con el texto vamos a revisarla ahí está por ejemplo ahí se oculta con el texto que sería lo más conveniente en este caso en este caso pues es cambiar la posición quizás todo esto orillarlo a la derecha porque en este caso está a la izquierda pero yo creo que lo más conveniente sería todo por ejemplo estos textos hacer aquí y alinear a la derecha todo esto a la derecha y de esa forma pues se va a ver mucho mejor por supuesto que también el botón lo voy a dejar ahí de momento vamos a actualizar ver página y listo mira como se ve diferente entonces va a depender mucho el tipo de imagen que tengas ok básicamente eso entonces algo muy importante que tal ahora si vamos a platicar sobre algo que probablemente te pregunte sobre las cabeceras que te decía que tal que voy a agregar una nueva imagen de fondo perfecto agregué esta nueva imagen aquí está si das cuenta es fondo blanco esto va a cambiar mucho las cosas que estamos haciendo mira la voy a seleccionar ahí está voy a hacer clic en actualizar y vamos a ver qué cosas va a romper este sitio ahí está mira muy bien bueno de hecho se ve bastante bien el fondo blanco mira como el fondo es blanco realmente y el logotipo es blanco y ahí se ve bien pero qué sucede si yo quito esta capa gris que se ve aquí déjame orillar todo esto a la izquierda como estaba primero y aquí está ok lo voy a regresar a la posición original porque obviamente la imagen está pensada para esa posición actualizamos vemos página para revisar que todo vaya perfecto ahí está se ve bastante bien pero qué tal que quieres que el fondo sea blanco tal cual como aquí no negro esto es un efecto de wordpress yo te lo voy a mostrar qué es lo que va a pasar lo voy a hacer primero selecciono la imagen y de este lado siempre van a estar las propiedades página estas son las propiedades de todo el sitio y las propiedades del bloque aquí yo voy a decirle sabes que la superposición vamos a borrarla ahí está y la opacidad déjala en blanco actualizamos voy a ver la página y tenemos problemas mira cómo el logo ya no se ve el menú tampoco se ve estos textos por supuesto que no se ven vamos a cambiarlos porque yo sé que es la realidad de muchos de ustedes entonces voy a hacer clic aquí primero primero lo que tenemos aquí ahí está estos textos yo los puedo cambiar de color por supuesto los voy a cambiar de color por ejemplo a negro esto de aquí también lo voy a pasar a negro y estos de aquí los selecciono y lo voy a pasar también a negro tú por supuesto puedes cambiar por ejemplo aquí puedo colocar productos uy creo que le di espérame le di por aquí agregué un bloque extra sin querer shift enter ahora sí orgánicos productos orgánicos es lo que vendo aquí algún texto puedes cambiar ese también el botón también lo puedes cambiar por supuesto voy a actualizar y voy a ver cómo se ve esto ahí está pero ahora cómo hago para cambiar el logotipo a lo mejor yo no quiero esto quiero una barra blanca como te había dicho te acuerdas que te prometí que te lo iba a explicar bueno es momento vamos a ir a personalizar o al escritorio y después apariencia personalizar es exactamente lo mismo y en el maquetador de cabeceras aquí en esta barra voy a ir al engrane y en diseño voy a cambiar el color de fondo ahorita está transparente le voy a decir que me coloque un color de fondo blanco realmente ahí está perfecto verifico que si esté y la otra es desactivar el maquetador de cabeceras transparentes para esto lo que tienes que hacer voy a guardar los cambios aquí voy a cambiar el logotipo en perdón aquí ahí está voy a cambiar el logotipo y voy a subir un logotipo a color listo mira cómo acabo de agregar este logotipo es el mismo pero a color lo selecciono le digo omitir el recorte como te decía es el caso de muchos de ustedes y ahí está mira cómo se ve ya el logotipo se ve bastante bien de hecho se ve se ve súper bien pero probablemente digas sabes qué mira que tiene un texto aquí que dice belleza natural y no destaca porque el fondo no es realmente blanco yo lo quiero blanco marco quiero realmente el fondo todo esto que está con el borde azul sea blanco cómo le hago bueno como te diste cuenta ya seleccioné el blanco el detalle es que me voy a salir es que tengo marcado en las páginas fondo transparente sale voy a actualizar aquí ahí está mira cómo me sigue mostrando el logo blanco si yo me cambio cualquiera de las páginas mira que como aquí ya no es justamente lo que te voy a explicar a continuación mira cómo aquí sí oye marco por qué sucede eso porque en algunas páginas me sale este logo en blanco y en otras ya me sale el de color perdón aquí el de color y con una barra como quiero porque solamente aquí bueno mucha atención en esto porque suele ser una de las cosas que confunde mucho a las personas lo que sucede es que la barra transparente una vez que la configuras no quiere decir que se va a ver sino que tú eliges en qué páginas la quieres colocar por ejemplo en la página de inicio clic en editar en la barra lateral donde dice página aquí mira cómo dice barra lateral sin barra lateral diseño en hecho completo pero hay una opción que dice cabecera transparente activado o desactivado mira cómo está activado en la página de inicio si yo lo desactivo hago clic en actualizar vamos a ver la página y ahí está mira cómo ya no se ve la configuración de la barra transparente oye marco pero por qué en acerca de nosotros se sigue viendo porque recuerda que depende la página entonces para esto yo diría por ejemplo escritorio páginas acerca de nosotros editar ahí está y en esta le diría desactiva también la cabecera transparente de esta forma tú puedes tener cabeceras transparente por página ahí está mira ya y en otras páginas mantener esta ok entonces no te confundas con eso una cosa es la cabecera transparente y la otra cosa es la cabecera que efectivamente pues tiene un fondo en personalizar tú puedes vaya a personalizar las dos tanto la cabecera normal que sería todo esto como la cabecera transparente que esto lo encontramos aquí entonces tú personaliza las dos pero después de eso tienes que indicarle a la cada página de wordpress cuál diseño quieres finalmente muy bien yo voy a dejar este momento así solamente quería explicártelo y ya está muy bien pues mira cómo fue así de fácil es manejar los productos aquí en en WooCommerce mira algo que se me va este color te acuerdas que lo íbamos a cambiar vamos a regresar a personalizar y aquí en personalizar vamos a ir al mercador de cabeceras selecciono carrito diseño y cambio el color ahí está mira estos botones pues ya los había cambiado te acuerdas que elegí este este fondo naranja y el segundo color el morado eso fue nada más para que tú aprendieras listo aquí puedes personalizar más cosas que el separador esta línea que está aquí el color del texto yo lo voy a dejar así casi esos tipos de cosas no las muevo más que el color principal el relleno por ejemplo es lo que aparece aquí en medio yo lo voy a dejar tal cual así mejor con contorno creo que se ve mejor y listo publicamos y ya está el mini carrito ahí está funcionando entonces fíjate algo importante este mini carrito que se le llama así a esto de aquí cuando yo pongo el mouse lo tiene Astra no todos los temas lo tienen por eso me gusta muchísimo Astra para WooCommerce entonces por ahí el tip sobre Astra y la importancia que te regale este mini carrito que en algunos es de pago entonces mucho cuidado con eso bueno ya te expliqué esto voy a regresarme y básicamente eso pues es respecto a WordPress quería explicarte para que realmente sepas cómo modificar las páginas tú puedes hacer los cambios que tú quieras aquí en la parte voy a regresar a la parte de inicio tú puedes modificar igual los textos están aquí esto te lo voy a explicar un poquito más adelante en WooCommerce bueno ya casi llegamos a eso puedes cambiar los textos cambiar las imágenes cambiar todo esto lo puedes hacer esto corresponde tal cual a WordPress no lo voy a ver en este curso que es de WooCommerce pero tú puedes cambiar todo y puedes eliminar lo que te esté sobrando por ejemplo aquí ¿sabes qué? me sobra toda esta columna completa entonces puedes ir eliminando cada una de las cosas que tienes listo para que te queden dos por ejemplo eliminar logos o eliminar todo de golpe como tú prefieras tú puedes crear específicamente un diseño a tu medida entonces pues básicamente eso a continuación te voy a explicar todo el tema de los shortcodes de WooCommerce los shortcodes básicamente son códigos cortos sería la traducción en español hay algunos muy importantes que te voy a mostrar a continuación sobre todo para el tema de las páginas mira esta es la página oficial de WooCommerce aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link que te va a llevar directamente a esta documentación oficial lo más importante que debes saber al empezar en los shortcodes son esos que están aquí estos cuatro un shortcode siempre va a comenzar con un corchete que es este que ves aquí aquí está va a terminar con un corchete y va a cerrar con otro corchete estos cuatro shortcodes son bien importantes sobre todo los primeros dos son básicos porque son para el carrito y para el check out es decir lo que tienes que hacer tú son shortcodes de páginas este shortcode tiene que estar insertado en la página que corresponda hay que crear una página de carrito y pegarlo una página de check out y pegarlo la página de cuenta es opcional yo sí la voy a crear también y bueno lo copias y lo pegas también y este que es el tracking de la orden también lo podrías agregar entonces bueno ahí están mira aquí está el de carrito y te explica para qué es cada uno esto es php esto no le hagamos caso ahí está y este otro que está por aquí después vendremos a ver estos pero estos son los más importantes ahora en dónde los ves en tu página vamos a wordpress muy bien mira aquí está la página de carritos yo hago clic en editar vamos a ver qué es lo que tiene adentro y tiene un shortcut y mira justamente cómo es carrito esto ya está por default porque recuerda que yo instalé una plantilla una plantilla de Astra que ya la tiene pero si no si tú estás creando un proyecto desde cero lo que tienes que hacer es crear una página llamarle carrito por ejemplo aquí agregar un bloque que se llama ay me equivoqué es shortcode ahí está y aquí pegaríamos el bloque de carrito de la misma forma agregaríamos un bloque perdón una página para el checkout voy a eliminar esto porque obviamente ya tengo yo una página de carrito pero mira ese es el checkout editar y adentro tiene WooCommerce checkout para la página de cuenta es exactamente igual creas una página que se llama mi cuenta y al editar no debes agregar nada más que el shortcut mira como si te das cuenta no hay diseño solamente es el shortcut ¿por qué? porque WooCommerce lo maneja de manera automática no tienes que pasarle nada solamente el código y él va a entender qué hacer y qué mostrar ahí entonces bueno esos son los shortcuts aquí te dan instrucciones de cómo insertarlos pero es justamente lo que te acabo de explicar yo entonces ojo muy importante que tengas los shortcuts instalados correctamente porque me han preguntado oye Marco lo que pasa que ya agregué la plantilla o estoy creándolo desde cero mi proyecto y no me aparece el carrito ¿por qué? bueno es porque te falta agregar el shortcut hay otra parte que vamos a agregar que también es fundamental para concluir el tema de carrito checkout y mi cuenta déjame te lo explico de una vez una vez que ya agregues las páginas con el shortcut mira como del lado derecho dice página del carrito página de pago o checkout página de tienda también perdón esta se me pasó a explicarte la verdad te la explico y página de mi cuenta estos textos ¿por qué aparecen específicamente en esas? bueno eso se configura en los ajustes antes de pasar a eso déjame pasar a shop o a tienda ahí está esta le voy a cambiar así a tienda el nombre listo mira como tienda está en blanco pero si yo entro a ver la página de tienda tiene todos los productos ¿por qué? justamente lo que te voy a explicar a continuación recuerda muy importante no se te va a olvidar por favor que la página de tienda ahí está esta está incorrecta la voy a borrar ahí está ahí está la página de tienda seleccionada como página de tienda y que en la página de carrito finalizar compra y mi cuenta tengo un shortcut ok bueno después de esto aquí en la parte de ajustes que un poquito más adelante profundizaremos más en la parte de primero de productos hay página de tienda aquí tú le dices cuál es la página de la tienda por eso es que el sistema sabe aunque la página esté en blanco que esta es la página de tienda ok después otra cosa importante en la parte de avanzado mira como dice página del carrito y aquí yo le paso pues de todas las que tengo carrito obviamente ya está seleccionada ahí pero si se llamara diferente mira como me aparece testimonials que no es la página de carrito por supuesto la página de pago la página de mi cuenta estas tres llevan shortcode y además tienes que seleccionarlas en ajustes avanzado algo muy fácil y muy sencillo y bonito la verdad de las plantillas como Astra es que como te diste cuenta yo no tuve que hacer nada de ese trabajo manual lo hace de manera preterminada pero es importante que tú sepas de dónde salió todo eso por eso como yo tengo seleccionadas esas páginas ahí en los ajustes en avanzado por eso es que me aparece este aquí si yo elijo la página de cerca de nosotros pues todo se va para allá es más es más mira hagamos eso vamos a cambiar la página de carrito quiero que aprendas bien y que que veas cómo no se debe hacer también por supuesto página del carrito yo voy a decir ok es más la de contacto por ejemplo contacto la voy a buscar contacto ahí está solamente voy a cambiar esa voy a guardar vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que sucede si yo voy a ver la página muy bien estando aquí en mi sitio voy a ver carrito le voy a hacer clic aquí en ver carrito y me lleva a la página de contacto pero no me está mostrando los productos cómo es posible si yo le dije que al carrito pues porque la tengo seleccionada mal entonces de ahí la importancia mira cómo carrito ya no está seleccionado y la página de contacto es la de carrito cosa que no no tiene sentido alguno entonces pues no esto está muy mal yo podría agregar el shortcode de carrito a la de contacto y va a funcionar pero no te quiero confundir solamente quiero que veas eso el shortcode no es definitivo tienes que combinar el shortcode correctamente con la selección en la parte de los ajustes si yo voy a ajustes y luego voy a avanzado y selecciono la página correcta que es carrito ahí está todo va a volver a la normalidad bueno solo quería hacer un paréntesis para explicarte eso es algo bien interesante que tienes que dominar sobre el tema de los shortcodes una parte más sobre los shortcodes ahora sí voy a volver a la parte de inicio es una parte que te debía aquí está en esta parte de la página de inicio estos son shortcodes también entonces tú tienes la opción de agregar bloques por ejemplo aquí voy a agregar algunos bloques por ejemplo los de WooCommerce voy a hacer clic en ver todos voy a bajar y aquí están los de WooCommerce puedes mostrar por ejemplo productos lista de déjame ver productos recientes por ejemplo esto ahí está y aquí tú puedes personalizar voy a cambiar a cuatro columnas por ejemplo ahí está productos recientes si no quieres mostrar por ejemplo sabes que ya no quiero mostrar el botón de añadir el carrito lo ocultas listo ahí está entonces bueno desde aquí tú puedes personalizar todo pero de manera predeterminada hay shortcodes también voy a borrar este bloque y los shortcodes lo que te permiten pues es personalizar digamos con código a lo mejor los productos mira justamente me encuentro nuevamente en la pantalla de los shortcodes voy a bajar y mira como aquí a partir de productos aparecen los shortcodes y son shortcodes que te permiten mostrar pues vaya los productos entonces aquí te dice todos los atributos que puedes agregar ojo muy importante esto se lo recomendaría a personas con experiencia en código no tienes que programar para hacer una página en WooCommerce pero si sabes un poquito de código estos son atributos que tú le agregas aquí a la derecha en este espacio y te queda algo como dejar un ejemplo como esto mira limit cuatro columnas cuatro columnas ordenado por popularidad que es una columna y todas estas estos atributos que ves aquí los puedes ver aquí son justamente estos ok entonces tú puedes agregar categorías puedes agregar productos mira productos ahí está déjame ver si hay otra por ejemplo aquí para mostrarte productos aquí están mira categorías por ejemplo en fin mira aquí se muestran por ejemplo yo voy a cambiar voy a seleccionar las categorías para esto es este shortcodes que está aquí lo voy a copiar ahí está y aquí en wordpress lo voy a pegar voy a ir a shortcode clic derecho pegar ahí está el shortcode actualizamos vamos a ver qué es lo que cambió y listo mira mira lo que me acaba de agregar son las categorías recuerdas obviamente solamente esta me sale con imagen porque recuerda que yo solamente lo agregué a esa pero si yo le doy clic en editar la categoría y le agrego imagen a todas pues me van a aparecer todas y mira como este shortcode voy a regresar me permite mostrar cosas y no es gráfico es con código entonces podrías hacerlo pero también hay bloques mira voy a hacer clic aquí ver todos hay bloques que me permiten mostrar pues lo mismo aquí están productos por categoría por ejemplo productos por oferta categoría destacada en fin realmente tú puedes elegir uno de los bloques no hace falta que coloques código necesariamente a menos aquí quieras algo muy específico y que quieras basarte en la guía de WooCommerce te lo recomendaría hacer de lo contrario no lo hagas probablemente no lo vayas a necesitar bueno estos son todos los bloques que tiene WooCommerce la verdad son bastante buenos bastante útiles para agregar productos tal cual como te lo mostraba lo que tienes que hacer recuerda es arrastrarlo lo puedes arrastrar también mira como esto algo así ahí está y del lado derecho personalizas pues los elementos de este bloque por ejemplo el número de filas que ya te lo mostraba cuatro que si quieres mostrar y que no cuando ya no lo quieras colocar o tener ahí visible lo eliminas y listo básicamente así es como se modifica entonces recuerda tienes la opción de shortcuts como este y tienes la opción de los bloques que recuerda que están de este lado solamente bajas y buscas WooCommerce están de color morado y listo un tema muy importante sin duda es el aviso de privacidad y los términos y condiciones para agregarlos en una tienda online es fundamental sobre todo los términos y condiciones el aviso de privacidad es para todas las páginas web pero términos y condiciones es fundamental para una tienda en línea lo que tienes que hacer es agregar una nueva página por ejemplo voy a agregar una nueva y le vas a llamar puede ser aviso de privacidad política de privacidad ahí está en México le llamamos así regularmente pero sé que en otros países le llaman de otras formas como política de privacidad que es lo mismo pero obviamente el nombre cambia y por aquí había una mira este privacy policy este pues lo podemos borrar y vamos a indicarle al sistema más adelante que va a ser aviso de privacidad política de devoluciones y reembolsos esta yo la voy a eliminar una vez el sample page este no me sirve y voy a crear la política de reembolsos yo la agrego en los términos y condiciones entonces términos y condiciones que es básicamente la misma que acabo de borrar una vez que tienes esas dos creadas lo que tienes que hacer es crear la política tanto de privacidad como de términos y condiciones para esto te tengo una herramienta que te va a ayudar en la página oficial de markettax.com te voy a compartir aquí en la parte de herramientas cómo puedes generar un aviso de privacidad y términos y condiciones aquí hay algunas herramientas que hemos desarrollado aquí en markettax pero para este momento estas dos generador de aviso de privacidad y generador de términos y condiciones son las que te van a permitir pues hacer precisamente estos documentos lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en el botón vas a encontrar un video que tengo en youtube donde explico cómo generarlos y después de eso aquí hay un botón en este video te puedes guiar explica un poquito más a detalle las razones de cómo se hacen por qué se hacen pero en este botón encuentras el generador aquí está te va a pedir algunos campos algunos son obligatorios otros no va a depender y simplemente es dar siguiente siguiente llenas todos los campos al final hay un botón una vez que te da el texto te genera el texto que es el documento hay un botón que dice copiar texto lo copias y lo que tienes que hacer es regresar a la pantalla que corresponda ya sea del aviso ya sea de los términos y simplemente editar y lo pegas aquí haces clic derecho pegas el contenido y listo básicamente es todo lo que requieres respecto a términos y condiciones un poquito más adelante en los ajustes y sobre la marcha de la tienda vamos a indicarle a WooCommerce dónde están cuál es nuestro documento de términos y condiciones cuál es nuestro documento de vicio y privacidad cuando llegues un momento te voy a avisar pero lo importante es que ya los tengas creados con esos formularios que ya los con esos generadores que ya los tengas listos para seguir trabajando a continuación te voy a explicar los ajustes de WooCommerce esta es una de las partes más importantes de todo este curso aquí en WooCommerce hay un apartado que dice ajustes ok vamos a verlo a continuación el resto lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita te voy a explicar ajustes ajustes probablemente la opción más más compleja que tiene más más parámetros cosas que tienes que configurar primero esto ya lo habíamos visto al principio del curso bueno hace unos minutos la dirección que coloques aquí la dirección el domicilio del negocio donde está fiscalmente por ejemplo y opciones generales de dónde vas a vender ya lo habíamos explicado también creo que todo esto ya lo habíamos visto voy a ir a la parte de productos y aquí en productos también habíamos visto esto que es donde se selecciona la marca la página de tienda perdón una vez que tienes la página creada recuerda que aquí se crea debe ser una página en blanco aquí la seleccionas y ya está estoy en la pestaña productos en el submenú general ahorita voy a ver las demás después de esto ahora sí comportamiento de añadir al carrito qué sucede cuando alguien añade al carrito un producto redirigir a la página del carrito tras añadir el producto correctamente yo te recomiendo que no porque aquí lo que haces es que una vez que le hacen clic en añadir al carrito los lleva directamente el carrito pero qué tal que quieran agregar más productos entonces en caso de que tengas varios productos te recomiendo que no la marques activar botones ajax de añadir al carrito en los archivos ajax es asíncrono es javascript básicamente pero es que se agreguen de manera asíncrona esto quiere decir que no haga la recarga de la página te has dado cuenta que las páginas se ponen blancas cuando vuelven a cargar bueno evitas eso esto lo hace mucho más fluido la navegación te recomiendo que si lo actives imagen del marcador de posición esta déjala tal cual así cuando un producto no tiene una imagen coloca una imagen por default de hecho déjate la muestro y es vamos a buscarla un segundito acá está mira es justamente esta que está aquí ok entonces el marcador de esta imagen es el 5 por eso no tienes que hacer nada es una en caso de que tú subieras otra podrías colocarla yo realmente pues no te recomiendo más bien que tengas una imagen tal cual es decir lo ideal es que tengas una imagen por producto que no tengas una imagen de ejemplo por eso creo que no es tan relevante esto pero bueno quería explicarte de dónde venía luego medidas kilogramos en el caso de México libras en el caso de algunos otros países que ustedes las usan también entonces eso unidad de dimensión cuál es la unidad de dimensión en tu país centímetros en mi caso activa las valoraciones aquí pues depende te decía que las actives solamente si las vas a pedir a tus clientes si no mejor desactívalas mejor las dejas así ¿por qué? pues la razón es que se va a ver muy mal que tenga cero valoraciones en todos tus productos entonces si las vas a activar pídelas mostrar la etiqueta propietario verificado en las valoraciones yo creo que es muy buena idea las reseñas solo las pueden dejar propietarios verificados podría ser que solamente sean pues cuentas que estén registradas correctamente en tu WooCommerce podría ser y luego activar valoraciones con estrellas en la reseña sí por supuesto creo que si las vas a activar vale mucho la pena en las estrellas y las valoraciones con estrellas deberán ser obligatorias no opcionales yo creo que sí también si las vas a activar déjalas así guardamos los cambios y listo te voy a explicar a continuación bueno voy a guardarlos a continuación la parte de inventario aquí en inventario primero ¿quieres activar la gestión del inventario sí o no? si le dices que no pues ya no te va a activar nada yo te recomiendo que sí y mira lo que dice mantener en inventario ¿cuánto tiempo? mantener el inventario para pedidos pendientes de pago durante cuántos minutos ¿ok? ¿esto qué quiere decir? esto digamos que es un tiempo máximo que se deja esta es una muy buena opción que no tenía WooCommerce hace tiempo es decir una persona que agrega al carrito ¿cuánto tiempo tiene para retener de nuestro inventario este producto? porque a lo mejor lo agregan al carrito y se van y te lo descontaron de tu inventario pues tiene 60 minutos que son ahora tú podrías cambiarlo como tú veas yo lo suelo dejar en 60 minutos o 30 minutos en algunos casos y ya está si tú lo dejas en blanco lo desactivas esto quiere decir que pues no hace una una retención en el inventario yo creo que sí lo haga porque si hay personas simultáneas comprando te puede dar problema entonces es importante darles unos minutos ahí avisos activar avisos de pocas existencias sí a mí me gusta mucho que me avise cuando se me va a acabar un producto activar avisos de inventario agotado también que me avise y aquí va a aparecer un correo y este correo te recomiendo que sea tu Gmail tu Hotmail o cualquier correo que uses de manera cotidiana para que ahí te manden los avisos el umbral de pocas existencias que ya habíamos comentado que es a partir de cuántas unidades cuando tengas tantas unidades dos pues que te notifiquen oye sabes que tienes un problema ya no hay casi existencia hay que comprar más umbral de inventario agotado hay algunas personas que prefieren aumentar este umbral de pocas existencias a 10 por ejemplo y el agotado a 2 porque es es decir ya no tengo entonces podrás cambiarlo visibilidad de inventario quieres que se muestre un producto cuando esté agotado o lo quieres ocultar yo la verdad es que prefiero dejarlo sobre todo por temas de posicionamiento en Google para que porque si tú lo ocultas pues esa URL en Google ya no va a ser visible y si pasan muchas semanas incluso meses te de problemas cuando vuelvas a tener ese producto por eso yo no lo oculto formato de visualización del inventario como quieres mostrar el tema del inventario por ejemplo hay dos existencias solo quedan dos existencias o no mostrar la cantidad esto no sé si recuerdas que en los productos me lo mostraba me mostraba dos existencias cuando iba a agregar algo al carrito puedes agregar este a mí me gusta más este solo quedan dos existencias y listo entonces porque eso hace ver como que hay pocas unidades para que se apresuran a comprar productos descargables esto obviamente es solamente que hayas agregado productos que se descargan recuerda que hablábamos del PDF o alguna opción así método de descarga de archivos forzar descargas te recomiendo que si hagas esta opción no te metas en rollos de seleccionar las otras opciones elige esa permitir el uso el uso del modo de redirección no seguro como último recurso si en el caso de que te lleguen correos y que te digan ya sabes que hice la compra y no me llega el archivo activalo si no no va a hacer falta restricción de acceso las descargas requieren inicio de sesión yo creo que no porque eso lo complicaría un poquito el proceso de compra permitir acceso a los productos descargables después del pago por supuesto que sí y finalmente esta opción que dice nombre del archivo añade una cadena única al nombre de archivo por motivos de seguridad te recomiendo que sí y listo una vez hecho esto guardamos los cambios muy bien con eso terminamos la pestaña de productos espero haya quedado súper claro para que le saques todo el provecho al inventario de los productos descargables en el caso de que te aplique muy bien a continuación vamos a ver la pestaña envío entonces voy a hacer clic aquí y aquí en el tema de los envíos te voy a explicar cómo se pueden configurar realmente es muy interesante la forma en la que tiene WooCommerce configurado el tema de los envíos primero tienes tres pestañas zonas de envío opciones de envío y clases de envío vamos a profundizar en la parte de zonas de envío primero pues te permite agregar diferentes zonas y hay una opción acá que digamos que si no cae en ninguna de las zonas que yo voy a registrar esta es la opción predeterminada algo muy importante si tú tienes una forma de envío para todo el país por ejemplo digamos que solamente vendes en una ciudad solamente hay que configurar esta quizás no te quede claro en este momento pero voy a agregar algunas zonas y al final voy a regresar aquí y vas a entender a qué me refiero con que esta a lo mejor es la única que te va a funcionar a lo mejor tú no requieres agregar zonas pero bueno imaginemos antes de ver eso que yo tengo una tienda en línea en México entonces esta tienda yo tengo un costo de envío por ejemplo de manera local vamos a pensar en la ciudad de Monterrey en la ciudad de Monterrey que es una ciudad en México yo voy a tener una forma de mandar los productos mucho más accesible mucho más económica a lo mejor voy a agregar otra ciudad que va a ser un poquito más costoso y el resto de la República Mexicana el resto de todo mi país pues va a tener un costo diferente por supuesto a la manera local ok entonces desde aquí configuras todas esas combinaciones posibles muy bien mira voy a agregar una nueva zona y voy a agregar precisamente por ejemplo nombre de la zona y voy a llamar local ¿sale? y aquí voy a agregar por ejemplo Nuevo León que es el estado donde se encuentra Monterrey el estado provincia o departamento se llama Nuevo León entonces lo selecciono y voy a decir ok todas las personas que se encuentren en este estado pues van a tener una forma de envío que yo voy a llamar local muy bien entonces por ejemplo yo puedo limitar también por códigos postales o no o decir ¿sabes qué? van a ser todos los del estado de Nuevo León todos los de esta entidad federativa van a tener esta esta zona de envío local pero quizás yo lo puedo cerrar todavía más y decir por ejemplo este código postal es de Monterrey 64 mil y yo puedo decir solamente voy a agregar unos precios para este código postal que es el centro de Monterrey porque yo tengo la oficina ahí entonces a todas las personas que se encuentren específicamente con este código postal voy a añadir un método de envío ¿cuál método de envío va a ser? puede ser precio fijo es decir poner un monto como 10 dólares envío gratuito o recogida local yo por ejemplo voy a colocar envío gratuito lo voy a añadir y ahí está ok quiere decir que a todas las personas que se encuentren en este código postal que es realmente muy cercano a donde yo me encuentro el envío va a ser gratuito ¿listo? básicamente eso entonces así de fácil es como se agregan las zonas de envío muy bien voy a regresar aquí a zonas de envío y ahí está el local por ejemplo que es el envío gratuito entonces voy a agregar otra zona por ejemplo y le voy a decir ok a esta le voy a llamar local extendido regiones otra vez va a ser Nuevo León en el caso de México y puedes o no limitar esto pero yo voy a no limitar le voy a decir ok local extendido es como que me queda cerca pero no tan cerca para mandártelo gratis voy a agregar un método de envío y va a ser un envío de precio fijo voy a hacer clic aquí en añadir método de envío listo voy a hacer clic en editar y aquí me va a decir ok precio fijo puedes cambiar el nombre de hecho de precio fijo y cuál va a ser el costo yo voy a colocarlo por supuesto en pesos mexicanos en este caso lo voy a colocar por ejemplo en 90 pesos mexicanos ok el tema del impuesto en caso de que vas a manejar los impuestos aquí agregaría si es imponible o si no va a aplicar yo voy a colocar ninguno guardar los cambios y listo voy a regresar de momento mucha atención tengo local que es un envío gratis y específicamente es para este código postal dentro de mi estado en el que me encuentro y aquí precio fijo ya no es gratis tiene un costo pero es muy accesible para todos los que estén en este estado yo podría seguir agregando nuevas zonas de esta forma agregar por ejemplo ciertos estados por ejemplo cerca de Nuevo León se encuentra por ejemplo voy a agregar voy a colocar cualquier cualquier nombre local 2 no lo voy a registrar solamente quiero mostrarte por ejemplo Coahuila México puedo agregar Baja California por ejemplo en fin yo puedo agregar diferentes entidades y determinar nuevos precios aquí agregar método de envío en fin puedo agregar cualquier combinación ok solamente quería pues mostrarte esto voy a abandonar esto porque no lo quiero guardar aquí en local algo que se me pasó decirte muy importante si yo quiero extender imaginamos que digo sabes que además de este código postal que es únicamente mi colonia o mi barrio voy a extenderlo un poquito más allá entonces colocas tres puntos suspensivos bueno tres puntos como si fueran puntos suspensivos y pones el fin de este de este rango por ejemplo 64 100 de esta forma todos los códigos postales en este rango van a tener estos métodos de envío que es envío gratuito ok lo voy a dejar así por ejemplo para que veas más tarde que hago un ejemplo como funciona listo ahí está ahora esta parte aquí es lo que te decía muy interesante lo que hago yo es poner diferentes métodos zonas de envío perdón y si ninguna de estas aplica la opción que vaya a colocar el usuario de manera predeterminada encaja en esta entonces en mi caso yo quiero dar un precio gratis de manera local muy local que se encuentre en algunas cuadras básicamente donde está mi oficina por ejemplo en mi tienda un precio económico para la gente que se encuentre en el estado porque a lo mejor tengo un convenio con algún envío local pero que tal que me hacen un pedido de mucho más lejos de México entonces voy a decir ok para todas las zonas que no sea ninguna de estas pues voy a gestionar un método de envío de manera predeterminada ahí está y voy a dar por ejemplo un precio fijo y el precio fijo ahí está editar va a ser de 250 por ejemplo 250 pesos mexicanos listo me regreso y ya está entonces hay tres opciones de envío como te das cuenta que esto obviamente va a encajar de acuerdo a los datos que coloque el usuario cuando él va a llenar el comprador y en el formulario de compra le va a pedir su estado de esta forma vamos a saber si está en Nuevo León o en algún otro y le va a pedir código postal para saber si encaja aquí y que seleccione envío gratis tú puedes agregar diferentes métodos de envío por zona por ejemplo en este caso podríamos agregar por ejemplo el recogida local ok que tal que me digan sabes que yo quiero recogerlo no te lo pago sino hasta que lo recoja por ejemplo podría ser entonces aquí combinar un método de pago de esa forma con un envío de recogida local ok entonces voy a dejar esto así y creo que con eso va a estar más que claro para que hagas todas tus combinaciones de envíos esto está muy interesante realmente entonces esto aplica de manera global para todos los productos voy a continuar viendo las opciones de envío voy a hacer clic aquí y en las opciones de envío simplemente es configuración básica es muy sencillo cálculos activar la calculadora de envíos en la página de compra te recomiendo que sí recuerda que los cálculos van a ser basados pues en las zonas de envío por supuesto y precios que yo definí aquí si recuerdas este es un precio y este es otro precio entonces opciones de envío ocultar los gastos de envío hasta que se introduzca una dirección yo creo que aquí podría ser interesante para que no se confundan sino hasta que colocan la dirección les aparece el envío destino del envío por defecto la dirección de envío del cliente por defecto la dirección de facturación te recomiendo que sea esta opción la razón es que WooCommerce por default de manera predeterminada lo primero que pide es la dirección de facturación entonces que de manera predeterminada sea esa en caso de que alguien requiera mandarlo a otro lado hay un botoncito que ellos lo marcan y listo entonces pues ya está ya ah perdón aquí dice por defecto porque podrías forzarlo yo te recomiendo que sea por defecto porque algunas personas si suelen cambiar la dirección de envío en caso de que tú digas no la persona que solamente me llenen una dirección ok sería esta que sería dirección de facturación y dirección del envío al mismo tiempo en el caso de que quieras dar la opción a cambiar sería la de aquí en medio ok yo suelo utilizar esta modo depuración eso es para ver errores te recomiendo que esto no lo actives a menos que sepas lo que estás haciendo eso es para hacer algún cambio cuando estás haciendo cambios muy constantes luego activas mientras haces todos los cambios y luego lo desactivas pero bueno lo voy a dejar así guardamos los cambios y finalmente vamos a ver aquí en envíos esta parte de clases de envíos que ya te había platicado algo cuando vimos la parte de productos pero te voy a complementar ahora sí exactamente a qué me refiero con clases de envíos por ejemplo imaginemos un caso donde tienes un producto con ciertas particularidades donde ese producto pues no se puede mandar de manera tradicional te pongo un ejemplo un producto que tenga un peso de 60 kilogramos o que tenga medidas gigantes o bueno muy grandes como 3 metros por ejemplo es algo que no podrías cobrar pues las zonas de envío que acabamos de colocar porque los precios que colocamos aquí son muy sencillitos para la mayoría de tus productos pero clases de envío es para productos especiales no todas las tiendas lo tienen pero hay tiendas que por ejemplo imaginemos una tienda de productos para cosas para ir de vacaciones al mar pues vende gogles vende aletas vende trajes de baño que son cosas muy similares en tamaño pero también vende tablas de surf y pues no va a aplicar el mismo precio de envío que haríamos en ese caso añadimos una clase de envío y le decimos esta clase de envío va a ser por ejemplo gigantes vamos a llamarle así tú le puedes llamar como tú quieras y aquí una descripción para productos muy grandes y le damos clic en guardar la clase de envío listo una vez que haces esto por aquí en zonas de envío esa opción te la agrego aquí entonces por ejemplo imaginemos que aquí pues va a ser envío gratuito y recogida pero qué sucedería para un para un producto clasificado en las clases como gigante en local extendido aquí lo vamos a mantener gratis porque aunque sea muy grande está muy cerquita pero el local extendido ya no es lo mismo a lo mejor cuesta un poco más hacemos clic en editar hacemos clic en editar aquí y mira cómo me agregó la clase de envío si tú tuvieras más clases de envío te las va a agregar aquí abajo entonces costo del gigante recordemos que estamos en local extendido y digamos bueno aquí va a aumentar el costo en vez de 90 va a ser de 100 por ejemplo ok y básicamente eso hacemos clic en guardar los cambios y ya está y tendrá que venir aquí y decir sabes que aquí también si es a todo México va a cambiar el precio porque obviamente no es lo mismo este gigante pues cuesta mucho más costoso es mucho más costoso perdón guardamos los cambios y listo ahora finalmente lo que habría que hacer es ir a la parte de productos buscar el producto que aplicaría yo voy a seleccionar este solamente para este ejemplo y si recordamos lo voy a colocar como simple para que sea más fácil ahí está aquí en la parte de envío mira cómo está la clase y ya me va a aparecer la clase gigantes lo guardo no lo voy a guardar solamente es para mostrarte lo guardaría actualizamos y listo de esa forma cerramos el tema que tenía pendiente explicarte clases de envío entonces recuerda tienes que hacer todo el proceso agregar la clase agregar en las zonas de envío las características y precio de esta clase y asignárselo al producto todos los productos que no tengan esta clase gigantes pues van a tener obviamente el mismo trato y las zonas de envío regulares es decir me refiero a por ejemplo aquí pues va a aplicar para todos dijimos pero por ejemplo este voy a hacer clic en editar va a ser 90 pesos todos los que no sean productos que tengan la clase y los que sí tengan la clase este precio que a lo mejor es un poquito exagerado 10 pesos de diferencia pero bueno solamente es para este ejemplo y básicamente eso ya terminamos de ver todo respecto a clases de envío si tienes una pregunta déjamela aquí abajo en los comentarios de este video y con gusto te voy a responder sobre el tema de los envíos para que tú mandes los productos por ejemplo desde una tienda online requieres un servicio de paquetería como los más populares en todo el mundo UPS DHL FedEx y algunos otros locales que por supuesto también funcionan pero en cada país hay plataformas de envío específicas que se conectan con estos proveedores y algunos se conectan incluso con tu tienda en WooCommerce para que te genere una guía una guía es básicamente el documento como tal que tiene la dirección origen la dirección destino y pues se hace efectiva digamos este envío desde tu dirección o la dirección que deseas hasta el lugar destino de la persona que hizo la compra en la tienda te estoy mostrando en la pantalla el ejemplo de México yo tengo en el blog en el blog oficial de MarketFacts tenemos un artículo que escribí hace tiempo donde hablo sobre las plataformas de envío en México y ahí por ejemplo encuentras una lista de las diferentes empresas que existen en México te recomiendo hacer exactamente lo mismo para tu país porque esto sí es imposible que te diga exactamente cuál porque van a depender muchísimo de los países sé que son diferentes en todos los países entonces habrá que buscar en Google plataformas de envío y en el país podrías agregar la palabra WooCommerce para ver que sean compatibles con WooCommerce por ejemplo aunque muchas de ellas no requieren la integración a menos que lo quieras todo muy automatizado pues te recomiendo que tengan integración con WooCommerce pero bien podría ser que no sea automatizado que cuando te llegue la orden o a la persona a la que le estás creando la tienda online le llegue la orden pues que en la plataforma suba los datos y genere su guía y pueda mandar el producto entonces tienes la opción de que sea integrado con WooCommerce o que no lo sea a continuación en los ajustes de WooCommerce tenemos la pestaña de pagos yo sé que una de las más interesantes para todos lo primero que vamos a ver aquí son algunos métodos de pago de manera predeterminada algo importante que te tengo que mencionar anteriormente WooCommerce agregaba de manera predeterminada también Paypal ahora ya no lo está haciendo te voy a explicar cómo instalarlo también porque es uno de los métodos favoritos y yo creo que es de los que de ley de manera pues normal debe estar siempre en una tienda en línea primero antes de hacer eso mira los métodos que nos agregan todos los métodos están desactivados como te das cuenta si tú quieres activar uno solamente tienes que hacer clic aquí y ahí está ya está activado en este caso ya estaría activado transferencia bancaria pagos por cheque que yo la verdad es que nunca lo uso entonces pues ni te lo voy a explicar porque la verdad es que nunca lo uso contra reembolso este podría ser que sí entonces lo podríamos activar también y hay un botón de este lado que dice configuración donde tú podrías pues seleccionarlo voy a cambiar la configuración de la transferencia bancaria está activada tú la puedes activar es lo mismo que el botón de afuera aquí un texto que lo podrías cambiar también tú y simplemente instrucciones de cómo se hace el pago alguna instrucción que tú desees agregar y el número de cuenta obviamente al haber si vas a vender al extranjero pues tendrías que agregar por ejemplo IVAN o SWIFT estos códigos son para transferencias internacionales en el caso que sean locales pues con el nombre de la cuenta bancaria por ejemplo y el número de la cuenta y el banco es más que suficiente entonces si requieres algo más lo podrías agregar las instrucciones y listo agregas la cuenta y ya va a estar entonces así de fácil es por ejemplo aquí BBVA voy a agregar yo el nombre del banco el número de la cuenta voy a agregar un aleatorio y el nombre de la cuenta que es el nombre del negocio colocar por ejemplo marco guardamos los cambios y ya está voy a regresar con esa flechita listo contra reembolso esta parte de contra reembolso es simplemente pues que te lo paguen cuando entregues el producto entonces es una opción que puede ser obviamente aquí la desventaja está en que tú vas a mandar un producto sin saber si te lo van a pagar pero funcionaría para métodos de pago locales por ejemplo por ejemplo el método de envío perdón local que había mencionado que es ir a recogerlo pues podrías seleccionar contra reembolso y ya está aquí podrías cambiar el texto o dejarlo simplemente así aquí podrías incluso seleccionar qué tipo de este contra reembolso para cuál aplica por ejemplo yo podría decir que va a ser por ejemplo para local envío gratuito o recogida local por ejemplo cualquier recogida local ahí está guardamos entonces este método de pago solamente está para el recogida local quiere decir que una persona te puede hacer el pedido en la tienda ir a tu local a recogerlo y ahí mismo pagarlo entonces es una buena combinación sobre todo para los lugares que me hice porque ya me lo han preguntado en el canal oye no quiero cobrar con tarjeta ni nada de esto sino que sea el momento de la entrega y listo esta combinación de recogida local con contra reembolso es una combinación muy buena pero tú puedes combinarla con cualquier otra entonces básicamente eso ahora aceptar contra reembolso y pedidos virtual tú aquí decides para por ejemplo en el caso de citas pues podrías aplicarlo aquí digamos que WooCommerce esta opción te permitirá llevar un control de lo voy a eliminar simplemente era para mostrarte podrías llevar un control sobre de manera administrativa sobre los pedidos que te hacen más allá del pago a lo mejor el pago no te interesa y bueno transferencia bancaria algo muy importante que tengo que mencionar sobre transferencia bancaria es que este método en específico este método al momento que hacen la compra se va a ejecutar la compra pero va a estar pendiente de pago porque obviamente el banco no se puede conectar a WooCommerce y no sabemos si el pago te lo hicieron ya por lo tanto el seguimiento de este método de pago tiene que ser manual si quieres un método automático hay pasarelas de pago y Paypal que es lo que vamos a hablar a continuación entonces el siguiente que vamos a agregar va a ser precisamente Paypal para esto vamos a ir a la parte de plugins y añadir nuevo y vamos a buscar Paypal y aquí va a pasar algo muy curioso que últimamente ha dado demasiadas dudas a todos a todo el mundo y también en los comentarios de mis videos me he dado cuenta cuando tú buscas Paypal te aparecen estas opciones la primera pregunta que me hacen es oye Marco cuál es el bueno porque ahora pues ya no está incorporado en WooCommerce cuál me recomiendas tú probablemente lo vayan a incorporar de manera predeterminada después pero no lo sé cuál es el que estaba de manera predeterminada es este que está aquí el primero cómo sé esto porque es desarrollado por WooCommerce es decir no es una empresa extranjera como esta perdón una empresa externa quiero decir esta es una empresa externa este es por WooCommerce si yo entro a ver los detalles aquí dice colaboradores WooCommerce oficial y automática automática es la empresa que está detrás de WordPress entonces pues básicamente son los creadores de toda esta tecnología entonces pues ahí está pero el problema es esto de las calificaciones que hay muchas calificaciones que pues están muy malas y me han dicho en los comentarios oye Marco es que tiene 1.5 de calificación ¿qué hago? ¿cuál es el correcto? realmente el correcto es este estos de acá el detalle de con todos estos es que son de pago tienen versión gratuita pero limitada entonces no te lo recomendaría lo que está sucediendo con WooCommerce en este momento por lo menos en este momento que probablemente vaya a cambiar y espero que sí sea en septiembre y octubre del 2021 es que acaban de hacer este cambio donde desaparecen de manera predeterminada WooCommerce perdón Paypal de WooCommerce agregaron un plugin nuevo y ha tenido muchos errores esto sobre todo aquí vemos las calificaciones sobre todo todas las calificaciones van de un mes aproximadamente que hicieron el cambio para acá entonces pues fue debido a esto precisamente y básicamente eso pero si te das cuenta de ver la cantidad de descargas no se compara con las demás por eso pues este sin duda es el mejor lo voy a instalar esto seguramente es algo que se va a ir corrigiendo yo lo he probado y ya no he tenido problemas aunque sé que muchos sí han tenido problemas con los pagos no te preocupes no arriesga tu cuenta de banco ni nada de eso simplemente es que a veces que los pagos no se pueden procesar entonces yo te recomiendo instalarlo configurarlo y si tienes algún error o algo así que tu comprador no pueda pues desactivarlo temporalmente y después lo vuelves a activar pero es algo que estoy seguro que se va a solucionar entonces voy a instalarlo y a continuación voy a activarlo listo voy a ir a la parte de plugins bueno ahí me llevo ya y me parece aquí está es este puedo ir a ajustes o bien otra forma es volver a ajustes de WooCommerce regresarme a la parte de pagos y aquí en la parte de pagos mira como ya me agregó el método entonces lo que hay que hacer es configurarlo voy a entrar a configuración hacemos clic aquí en Paypal y lo que me va a aparecer primero pues es conectar la cuenta de Paypal en esta opción de aquí muy importante no está disponible para todos los países entonces me dice que puntualmente el pago con tarjeta no está disponible para mi país esto es porque el pago con Paypal pues está disponible en todo el mundo de hecho pero el pago con tarjeta como pasarela de pago no está disponible todavía es decir yo por ejemplo uso Paypal pero yo tengo una cuenta en Paypal y tengo mi tarjeta ligada a Paypal y ahí sí puedo pagar en cualquier comercio en cualquier país pero alguien a lo que se refiere esto es que si no tienes una cuenta en Paypal la persona que te va a pagar perdón no tiene una cuenta pues no va a poder colocar su tarjeta directamente cosa que sí permite en Estados Unidos entonces es solamente eso pero Paypal sin duda es el método yo por lo menos para pagar siempre prefiero Paypal por encima de usar una tarjeta después viene la parte conectar aquí únicamente hay que hacer clic y conectar con tu cuenta de Paypal yo voy a conectarme con la mía y una vez que me conecte me va a pedir usuario y contraseña obviamente requieres una cuenta en Paypal una vez que esté hecho eso me va a regresar esa información desde Paypal a mi panel algo muy importante es que requieres una cuenta de empresa en Paypal antes se podían agregar cuentas personales ya no lo permite Paypal realmente es exactamente lo mismo la diferencia es que cuando es una cuenta de empresa permite hacer transacciones más seguras por ejemplo si una persona pues tiene alguna queja la puede hacer en cambio a una persona no a una empresa sí entonces realmente está está mejor que sea cuentas de empresas necesariamente entonces requieres una cuenta de empresa en Paypal que es gratis crearla y lo puedes conectar después de eso te aparece una serie de campos donde pues los podrías cambiar como la llave y demás cosas de la API de Paypal pero te lo va a hacer todo en automático no hace falta que cambies nada entonces una vez conectado pues vas a estar listo para poder aceptar Paypal solamente tienes que activarlo aquí obviamente te va a dejar activarlo cuando ya esté conectada la cuenta en el momento a mí no lo voy a dejar así nada más quería explicarte esta parte porque sé que hay muchas dudas en este momento y listo con eso terminamos la parte de configuración de los pagos básicos si te gustaría agregar el pago con tarjetas de débito o crédito requieres una pasarela de pago para eso una de las pasarelas de pago más utilizadas en América Latina es Mercado Pago hay que ver si está disponible en los países en la mayoría de los países de Latinoamérica he visto que está disponible pero sé que en otros no lo está te voy a dejar un link aquí en la descripción para que veas y explores un poco sobre esta herramienta para que veas las tarifas incluso las tarifas las comisiones que cobran por aceptar los pagos y demás también tengo un video que te voy a compartir aquí abajo en la descripción donde te explico cómo integrar Mercado Pago con WooCommerce adicional a Mercado Pago otra pasarela puede ser Stripe por ejemplo Stripe está en algunos países de Latinoamérica está en menos países pero sé que está en algunos países y la verdad es que es bastante buena entonces también podrías integrarla también tengo un video que te voy a compartir en la descripción ahí vas a encontrar un montón de recursos que complementan este curso completo en este tutorial que te menciono te explico puntualmente cómo hacer la integración de Stripe con WooCommerce finalmente comentarte si Stripe o Mercado Pago no están disponibles en tu país lo que puedes hacer y lo que sugiero mucho es ir a Google y buscar pasarelas de pago o procesadores de pago en y el nombre de tu país porque sé que hay unos muy puntuales por ejemplo para Colombia para Chile en Perú en Ecuador realmente todos los países tienen sus propias pasarelas de pago en el caso de México por ejemplo a diferencia de las que te acabo de mencionar está Conecta que solamente es para México está OpenPay que solamente es para México y sé que así cada país tiene sus propias pasarelas de pago te recomiendo mucho hacer esta búsqueda en Google y encontrarte con algunos resultados explorar y sobre todo que veas que sea compatible con WooCommerce a continuación antes de explicarte la opción de cuentas y privacidad porque lo vamos a requerir para esto voy a aprovechar para explicarte algo muy importante que es la parte de menús esta parte de menús también la encuentras disponible en personalizar que es desde donde yo regularmente lo utilizo por eso te lo voy a explicar desde acá entonces mira aquí está menús básicamente en menús vas a ver las opciones para agregar el menú principal y agregar algún menú diferente como en la parte de abajo por ejemplo en el footer este de aquí es otro menú entonces para modificarlos voy a modificar primero este de acá aquí me aparece dice mira hay dos menús uno que se llama menú que está marcado como el principal y otro que se llama quick links que no está marcado para nada porque lo que se hace en el widget es seleccionar el menú quick links ahorita te lo voy a mostrar pero bueno el caso es que en el menú principal hacemos clic aquí tú puedes crear otro menú pero yo voy a seleccionar este que es el principal ahí está como WordPress sabe que es el principal porque está seleccionado aquí si yo lo desactivo ya no va a mostrármelo aquí porque ya no es el principal me está mostrando todas las páginas porque no hay un menú marcado como principal en cambio cuando yo lo marco como principal pues ya me va a aparecer ahí está y aquí están todas las páginas si tú quieres cambiar cosas por ejemplo yo voy a quitar testimonials que no me interesa que aparezca ahí ahí está tienda lo voy a cambiar de orden lo voy a colocar por acá uy espérame un momentito ahí está lo suelto estaba batallando un poco porque si lo sueltas acá lo convierten en su menú mira como contactos en su menú de tienda en este ejemplo entonces hay que tener cuidado con eso tiene que estar al primer nivel ahí está ahí está ahora sí listo voy a agregar un nuevo elemento por ejemplo yo quiero agregar precisamente la cuenta de los usuarios es decir para que alguien pueda acceder a su cuenta entonces lo voy a agregar aquí añadir elementos y aquí en páginas yo tengo una página creada que es la página de mi cuenta la selecciono y listo ok entonces mira como ya aparece mi cuenta aquí tú puedes agregar más cosas además de páginas tú puedes agregar por ejemplo páginas que hayamos visto puedes agregar categorías de productos imaginemos que tú quieres mostrar alguna categoría perdón una categoría de las entradas acá abajo están las categorías de productos aquí están mira la que yo hice fue aceites esenciales te acuerdas esta yo podría agregar al menú también es más mira la voy a agregar voy a hacer clic y me va a llevar pues a la página de las entradas esenciales básicamente eso pero la voy a eliminar solo quería mostrarte tú puedes crear diferentes menús para todo esto ¿sale? entonces pues básicamente eso y el menú el otro menú que es este Quick Links este menú por ejemplo que se muestra aquí es un widget tal cual pero que está en el pie de página para editarlo pues recuerda ya lo habíamos visto un poco maquetador de pie de páginas y aquí están los cuatro widgets este me parece que es el último vamos a ver si es cierto está cargando sí efectivamente aquí está mira y mira como aquí dice elige un menú y me aparece menú que es mi menú principal y Quick Links tú puedes crear otro menú y agregarlo aquí incluso agregar un menú acá agregar un menú aquí en medio ¿sale? solamente tienes que agregar un bloque menú de navegación si tú quisieras otro menú de navegación por ejemplo aquí en medio mira sería el widget 2 que es el de en medio o hacer clic aquí a lápiz es lo mismo ahí también se me está cargando ahí está está la imagen no se ve porque es blanco pero yo aquí abajo puedo agregar menú menú de navegación y le voy a decir agrégame el principal el de arriba y ahí está mira ¿sale? así de fácil se manipulan los widgets aquí en el pie de página muy bien yo voy a eliminarlo porque obviamente no me interesa agregarlo solamente era para explicarte lo voy a publicar y básicamente eso quería mostrarte la parte de los menús aprovechar este espacio para explicarte los menús de Wordpress no corresponden a WooCommerce son de Wordpress pero son importantes y agregué esta porque la vamos a requerir para el tema que te voy a explicar a continuación voy a salirme y voy a regresar aquí a cuentas y privacidad muy bien en esta parte vamos a configurar todo lo que corresponda a las cuentas mira voy a ir a ver el sitio y si yo en este momento le hago clic en mi cuenta algo importante yo tengo mi sesión iniciada porque soy un admin de Wordpress por eso dice hola Marco por ahí voy a acceder a mi cuenta y como admin de Wordpress que estoy logueado pues me va a aparecer la página de mi cuenta ahora esta página que se llama mi cuenta existe porque yo la creé y porque yo agregué un shortcode o más bien porque cuando se instaló el tema si no la creaste tú cuando se instala el tema que fue Astra creó la plantilla la plantilla que estamos utilizando y agregó esta página pero tú la puedes crear manualmente y mira como pues me dice aquí está tu cuenta aquí van a estar tus pedidos aquí van a estar tus descargas en el caso de que apliquen tu dirección que tienes registrada dirección de facturación y dirección de envío para todos los envíos que se hagan detalles de la cuenta aquí están todos mis datos y el botón de logout o salir y básicamente es todo respecto a cuenta ahora qué sucede si yo no tengo una sesión iniciada voy a abrir esta misma página pero en incógnito en una pestaña de incógnito para mostrarte qué pasa si yo no estoy con mi sesión iniciada es decir cualquier comprador que inicie una sesión muy bien me encuentro ya en el proyecto abierto con esta tienda que estoy creando con WooCommerce pero mira cómo ya no me aparece la barra negra en la parte superior porque ya cerré mi sesión como admin de WordPress y mira algo interesante ves cómo aquí ya no me aparece el menú de mi cuenta esto causa muchas confusiones oye pero qué no debería permitirme iniciar sesión si no tengo una sesión iniciada bueno eso depende de ti de la configuración y es precisamente lo que vamos a ver a continuación vamos a volver a nuestro WordPress muy bien para resolver esto estoy aquí en la parte de ajustes de WooCommerce cuentas y privacidad te los voy a explicar y por aquí hay una opción que nos va a resolver esa duda que tenemos primero pago como invitado permite a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta por supuesto que sí a menos que tengas un proyecto que me han comentado algunos oye tengo un proyecto donde mi tienda yo solamente le vendo a distribuidores no al público en general por lo tanto requiero que inicie sesión para poder comprar bueno entonces marcarías quitarías esta para que solamente con cuenta permitan entrar a hacer compras ok yo de manera en este momento como es una tienda pública lo voy a marcar que sí permite a todos permite a los clientes acceder a una cuenta existente al finalizar la compra pues no lo considero tan relevante puede ser que para ti a lo mejor para algún caso sí es decir una vez que los clientes hagan la compra que les permitan iniciar sesión yo no lo suelo marcar creación de cuenta permite a los clientes crear una cuenta al finalizar la compra sí o no podría ser que sí está interesante permite a los clientes crear una cuenta en la página de mi cuenta y es justamente esta opción la que nos falta marcar aquí obviamente no me aparece la opción de mi cuenta porque pues no tengo una una esta 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 pestaña habilitada cuando yo marque esto pues va a permitir a los usuarios poder crearse una cuenta ok entonces este es el que nos faltaba pero vamos a terminar de ver las cosas para regresar analizar cómo se ve nuestra cuenta al crear una cuenta genera automáticamente para el cliente un nombre de usuario de cuenta según su nombre apellido correo electrónico aquí es si tú lo dejas marcado les va a dar en automático un nombre de usuario y su contraseña sus datos y demás si no se los va a pedir entonces el nombre de usuario te recomiendo que si se genere en automático para que no tenga que ponerle su nombre su correo y además inventarse un nombre de usuario cosa que algunos los confunden mucho por eso mejor si automático al crear una cuenta crea automáticamente la contraseña aquí va a depender ya sea que no en este caso les pediría la contraseña o si sí se las manda por correo yo te sugiero que no para evitar confusiones entonces básicamente eso solicitudes de borrado de cuenta esto en caso de que alguien solicite borrar sus datos personales que ahora ya es muy importante en todo el mundo pues aquí que si los puede eliminar por ejemplo yo creo que sí quita acceso a las descargas cuando se solicite pues sí y eliminación de datos personales lo mismo permite la eliminación por lotes de datos personales de los pedidos sí o no dependiendo la política que tengas porque esto va a ser más que su dato personal los pedidos pero también te los va a borrar a ti entonces yo te sugiero que no pero que lo especifiques en tu política en tus términos que los pedidos no se borran se borran sus datos personales pero por tu base de datos y el control administrativo se va a quedar sus pedidos registrados en la tienda finalmente en la parte de abajo este comentario para cuando se registren pues que les aparezca la política de privacidad que tienen que aceptar y bien importante aquí en estos dos que habla sobre la compra al momento de crear una cuenta y al momento de realizar una compra aparece la política esto quiere decir que aquí el sistema ya va a saber recuerda que tú tuviste que haber creado una página de aviso de privacidad y el sistema va a saber que es el momento que colocamos este shortcut que ya está ahí de manera predeterminada les va a mostrar un link que les va a permitir ver ese aviso de privacidad solamente eso y listo conservación de datos personales en caso de que tú quieras decir ¿sabes qué? no los quiero de manera indefinida sino que pues cuentas inactivas después de un mes se borren todos los datos pues lo borras desde aquí yo lo voy a dejar así esto solamente funciona cuando tienes muchísimos muchísimos usuarios y que quieres ir borrando para no borrar tú manualmente por ejemplo pedidos fallidos cada cuanto se borran esto funciona para que no se saturen las bases de datos ok entonces pues básicamente eso guardamos los cambios y básicamente es todo entonces hasta ahí ya quedaría la parte de cuentas vamos a probar para ver cómo funciona todo esto ya del lado del cliente perfecto me encuentro ya aquí en mi página web estoy en una ventana de incógnito obviamente no tengo mi sesión iniciada como admin mira aquí está ya en el menú mi cuenta y de acuerdo a la configuración que hice pues me permite desde el menú mi cuenta iniciar sesión con mi correo electrónico o número de usuario que recuerda que pusimos que fuera automático la contraseña olvidaste la contraseña todo esto va a funcionar de manera automática no hay que hacer nada WooCommerce lo maneja muy bien y el registro ya está si una persona es nueva se quiere registrar y crearse una cuenta pues aquí está su correo su contraseña se registra y listo entonces con el correo y la contraseña ya podrá acceder a su cuenta y le manda un correo que un poquito más adelante hablaremos sobre los correos que se mandan desde WooCommerce pero básicamente es todo y con eso pues ya tiene acceso a la cuenta a registrarse recuerda que configuramos que al hacer una compra ya va a aparecer por ejemplo si yo agrego aquí este producto voy a agregar el carrito ya habíamos colocado por ahí que permita generar una cuenta después de la compra ¿no? entonces aquí están todos los datos después de que yo lleno estos datos me va a permitir generar la compra mira como política de privacidad ya está aquí obviamente porque ya la tengo creada bueno aproveché para mostrarte un poquito aquí solamente esa transferencia bancaria como método de pago activo aquí al realizar el pedido me manda a la pantalla con los datos de pago y básicamente eso todo lo que ya había colocado recuerda es el tema de los envíos que va a ser de acuerdo a lo que se selecciona aquí por ejemplo Nuevo León obviamente me aparecen lugares solamente de México porque es este caso el código postal por ejemplo 64000 y bueno llenaría el teléfono de más datos una vez que llene todos los datos pues va a a permitirme ver toda la información completa mira aquí está la opción de crear la cuenta tú colocas aquí una cuenta de correo voy a colocar esta voy a llenar además voy a llenarlo todo para que pueda ir viendo todo lo que estamos haciendo el nombre y la dirección por ejemplo aquí prueba y mira una vez que lleno todos los datos obligatorios mira como me lanza esta opción envío gratuito recogida local porque recuerda que mira contrarreembolso ya ves entonces de acuerdo a toda la configuración que hicimos allá mira como ya me va apareciendo aquí obviamente si yo selecciono otro lugar que no sea Monterrey Jalisco ahí está precio fijo recuerda que lo habíamos hecho de esa manera predeterminada pues ahí está súper inteligente ya nuestra forma aquí seleccionas para crear una cuenta asignas la contraseña recuerda que es justamente lo que acabo de configurar y básicamente es todo entonces bueno aproveché para mostrarte cómo se ve todo el tema de los pedidos y de los envíos pero realmente quería mostrarte el tema de la cuenta que desde aquí como configuramos que al finalizar compra permita crear una cuenta pues ya está y obviamente aquí en mi cuenta yo podré iniciar sesión y ver mis pedidos mi historial de todo lo que he hecho mis datos personales para pues tener un registro como comprador muy bien a continuación vamos a ver el tema de los corros electrónicos cuando se hace un pedido bueno esto recuerda que estoy aquí en ajustes y corros electrónicos cuando se hace un pedido cuando se cancela un pedido cuando se crea la cuenta por ejemplo cuando se restablece la contraseña se mandan correos todos estos son los correos que se mandan de manera predeterminada por aquí me dice estos tres se mandan al dueño de la tienda ok cuando alguien te deja un nuevo pedido cuando alguien te cancela un pedido y cuando alguien hizo un pedido pero falló se manda al administrador pues de manera predeterminada te va a aparecer el correo que tienes en wordpress pero esto se puede cambiar en donde en la parte de ajustes generales ahí hay un correo que es con el que creaste la instalación de wordpress se mandan a ese y todo el resto de los demás correos dice cliente porque se mandan a la persona que está haciendo la compra todo esto se puede personalizar estoy en la misma pantalla solamente bajé y mira como desde aquí tú puedes personalizar el remitente es decir para que se vea el nombre ahí puede ser ya sea una persona o puede ser el nombre de la marca yo recomiendo que sea más una persona que la marca porque se vuelve más personal le prestan más atención dirección del remitente aquí obviamente un correo que de preferencia sea arroba por ejemplo en mi caso arroba costorganic.com que es mi dominio de preferencia que sean correos reales por ejemplo así o por ejemplo atención podría ser obviamente los correos sin acentos obviamente esto lo tuviste que haber creado ya en tu en tu hostgator recuerda que ahí puedes crear cuentas de correo ilimitadas sin costo adicional y bueno ahí está la cuenta desde esta van a llegar los correos para que las personas cuando hagan clic en responder pues aparezca este correo como respuesta y alguien le pueda dar atención a la persona imagen de la cabecera si deseas agregar una imagen aquí agregarías y aquí te dice la url es decir tendrías que ir por ejemplo aquí a medios y aquí en la es más vamos a hacerlo voy a guardar estos cambios vamos a la parte de medios y podríamos seleccionar algo en medios o simplemente el logo por ejemplo entonces voy a copiar la url que está aquí o copiar aquí al portapapeles voy a cerrar voy a regresar a ajustes y luego voy a ir nuevamente a correos electrónicos y aquí se colocaría voy a control B o pegar y ahí está en la imagen de cabecera después texto de pie de página podrías cambiarlo que no vayas a dejar esto de WooCommerce sino que tú puedes colocar por ejemplo este lo dejas así tal cual es el nombre del sitio y todo esto lo podrías borrar y decir ahí va a decir Cosmetics por ejemplo no sé con mucho cariño por ejemplo es un mensaje por ahí color base aquí coloca tu color principal no vayas a dejar el de WooCommerce este es el de WooCommerce yo voy a colocar por ejemplo un naranja que es el que estoy utilizando ahí está por ejemplo ese y listo básicamente eso guardo los cambios y listo aquí bueno si quiero recibir mensajes de ayuda yo realmente no con esto guardo y queda esta parte de los correos si te das cuenta pues me permite personalizar un poco de información y también me permite personalizar el contenido mira por ejemplo el del nuevo pedido que me llega a mí yo podría hacer clic en gestionar y personalizar por ejemplo que no me llegue a mi correo principal que me llegue a otro por ejemplo cambiar el asunto el encabezado del correo el contenido esto también se puede hacer por supuesto para el cliente por ejemplo cuando hace un nuevo pedido aquí pedido a la espera cuando crea una nueva cuenta hacemos clic aquí en gestionar y qué mensaje quieres que le aparezca a estas personas pero algo importante si te fijas realmente la personalización es mínima es muy pequeña tú puedes personalizar aún más el correo y a continuación te voy a explicar un método muy sencillo y gratis para personalizar los correos para esto vamos a ir a la parte de plugins añadir nuevo y vamos a buscar uno voy a colocar woocommerce email puedes colocar woocommerce email customizer por ejemplo en inglés así customizer porque es precisamente este este plugin es relativamente nuevo este plugin se estrenó a principios de 2021 por eso tiene tan poquitas ventas pero ha funcionado muy muy bien y es completamente gratis entonces te lo voy a recomendar por eso hacemos clic en instalar y hacemos clic en activar y listo ya se instaló lo que agregó fue un menú adicional aquí que dice email customizer voy a hacer clic ahí y a continuación mira lo que nos abre nos abre esta pantalla con todos los correos que están aquí ¿se acuerdas? por ejemplo el nuevo pedido este es justo como llega el pedido a los clientes perdón a ti como administrador tú puedes cambiar el logo de woocommerce y decir ¿sabes qué? quiero colocar mi logo por ejemplo ahí está quiero cambiar el color no quiero que sea este por ejemplo quiero este que es mi color oficial puedes cambiar el texto por supuesto algo importante ahora que yo instalé este plugin ya no toma en cuenta lo otro que había configurado ya sea que quieras configurar algo muy muy pues muy poquita información como lo acabo de hacer hace ratito o quieras modificar completamente el diseño entonces tendrás que corregir todos los textos aquí en español ¿sale? entonces puedes cambiar aquí por ejemplo todo este texto puedes dejar los datos porque esas etiquetas lo que empieza con el corchete y termina con corchete son shortcodes esto pues te permite que tome el nombre del formulario que acaba de colocar el usuario esto está interesante lo vuelve muy dinámico por ejemplo podrías decirle algo así como hola dejaste el shortcode porque va a decir el nombre mira como decía un double luego el apellido por ejemplo si te quieres dirigir a él solamente con el nombre borras este hasta ahí sin borrar el otro corchete hola tal persona este es o más bien esta es la información de tu pedido listo ¿ves? así de fácil es puedes cambiar el color puedes hacer cambios ir guardando todo lo que vas haciendo aquí muy bien y puedes agregar más cosas puedes agregar por ejemplo redes sociales aquí en la parte de abajo ahí está haces clic y puedes personalizar que redes sociales quieres mostrar por ejemplo linkedin no aquí youtube allí facebook perdón pues colocas la url de facebook quieres agregar otra red social voy a hacer clic en cancelar aquí aquí la agregas voy a agregar por ejemplo messenger o por ejemplo whatsapp la url de whatsapp por supuesto y ahí está mira se van agregando entonces realmente es bien intuitivo este plugin y es gratis lo mejor de todo entonces puedes agregar también texto por ejemplo si quieres agregar aquí un texto ahí está mira aquí lo personalizas todo esto y en fin así podrás ir editando puedes eliminar bloques si no te gusta por ejemplo esto por supuesto te recomiendo que no lo des eliminar porque es el tema de la dirección pero puedes cambiar pues los datos por ejemplo mira los títulos los puedes cambiar puedes cambiar la tipografía los colores aquí ya no me adentro más porque realmente es muy intuitivo es arrastrar bloques y tú mismo ir cambiando mira por ejemplo un botón ok un botón que te puede llevar a la página web oficial o un botón para whatsapp por ejemplo tienes alguna duda déjala aquí en fin puedes cambiar por supuesto el color recuerda entonces ahí está colocar ese listo entonces pues ahí está puedes personalizar y así puedes hacerlo con todos todos los formularios que se llenan para que se mande un correo con todos los correos que se mandan por ejemplo cuando alguien crea una nueva cuenta voy a decir que no voy a guardar esto les llega esto por default una contraseña su correo y tú podrías personalizar por ejemplo el logotipo nuevamente aquí cambiarlo por el logotipo real ahí está cambiar este mensaje en vez de bienvenido a my wordpress bienvenido a cost organic cambiar el texto por supuesto que puedes invitar a síguenos en las redes sociales puedes colocar aquí las redes sociales y luego un mensaje por aquí arriba y aquí podrías colocar algo así como voy a borrar todo esto y aquí síguenos en las redes sociales ahí está entonces pues es muy dinámico lo vas guardando y listo no hay que hacer nada más es todo lo que hace falta lo vas guardando y pues de manera automática voy a cambiar el color aquí de manera automática le van a llegar unos correos mucho más padres mucho más chidos mucho mejores para que pues le guste muchísimo a tu cliente y personalices tu tienda al máximo voy a regresar a wordpress y básicamente con eso concluimos el tema de los correos electrónicos como te diste cuenta pues puedes personalizar un poco desde aquí o puedes personalizar bastante con con jmail que se llama aquí mira como nos apareció un botón también si tú haces clic aquí te lleva a la misma herramienta al email customizer y desde ahí puedes pues cambiar colores textos y demás a continuación vamos a revisar algunas opciones avanzadas de woocommerce para terminar los ajustes estoy todavía en la pestaña de integración dentro de los ajustes de woocommerce y bueno lo primero que nos aparece aquí es geolocalización max mine esto es básicamente para hacer geolocalización automatizada es decir que el sistema una vez que vaya a pedir la dirección te pueda preguntar quieres compartir la ubicación para esto te voy a compartir bueno es la misma el enlace que nos aparece por ahí esta es la opción y aquí están las instrucciones para configurar max mine realmente es bien sencillo hay que crear por supuesto la cuenta aquí en max mine y una vez que la creas aquí en woocommerce ajustes general pues sí aceptar la geolocalización que fue algo que hace algunos minutos yo no acepté aquí en la pestaña general si lo recuerdas y finalmente creando la cuenta en max mine te van a dar una llave esa llave aquí está se genera esa llave se pega en woocommerce aquí están todas las instrucciones y es justamente en la pantalla que me encontraba hace un momento la pegas aquí y listo realmente así es como se trabaja esta parte con max mine finalmente tenemos la pestaña de avanzado y aquí pues es muy importante seleccionar las páginas correctas la de carrito finalizar compra mi cuenta términos y condiciones mira esta todavía no la tengo seleccionada porque la borré esta es la correcta obviamente después de que ya los pegaste correctamente esto de manera automática va a hacer que cuando las personas vayan a comprar les aparezca estás de acuerdo con los términos y condiciones ellos pueden hacer clic y la pueden leer ok esto de aquí realmente lo dejas así son las variables yo nunca lo modifico tampoco esto no te recomiendo modificarlo esto solamente que seas desarrollador y requieras pedir estos campos para algo pero si no no lo muevas mejor api rest es el mismo caso perdón voy a guardar los cambios y api rest es exactamente lo mismo para programadores y sobre todo cuando quieres integrar por ejemplo una pasarela de pago de pago con tarjeta te va a pedir algo de esto lo mismo con webhooks es para programadores también cuando integras una pasarela te la suele pedir y básicamente es todo aquí no lo vas a requerir a menos que requieras hacer una api woocommerce.com no necesitas nada de esto características esto regularmente lo están cambiando por ejemplo activo woocommerce analytics en caso de que lo quieras te recomiendo que si lo dejes así y ya realmente es todo lo relevante y algo importante aquí tenemos una pestaña de ajustes perdón aquí abajo de ajustes de estado que no hemos visto aquí es básicamente para ver el estado de tu sitio web y ver pues si algo te aparece en rojo con una X hay que revisarlo con tu hosting mira yo lo tengo aquí este sitio no tiene ningún problema y pues aquí aparecen algunas herramientas aquí te permite vaciar archivos instalar cosas que te hagan falta vaciar la caché borrar los clientes regenerar las miniaturas actualizar la base de datos incluso por ahí hay una opción para insertar para importar los productos como de ejemplo en el caso de que no tengas un tema como yo lo hice pues podrías desde aquí instalarlo básicamente esos registros es un log básicamente es para programadores también en caso de que requieras ver que es todo lo que registra el sistema lo puedes ver desde aquí y acciones programadas que también es un poco técnico para programadores si tú no lo requieres no te preocupes de esto y listo en extensiones pues no lo vas a necesitar es por si quieres comprar alguna extensión adicional de WooCommerce aquí hay algunas gratis también las podrías utilizar pero bueno son muchísimas realmente no acabaría este video explicándote todas las que hay entonces pues listo básicamente con esto terminamos todos los ajustes generales de WooCommerce a fondo realmente los vimos a fondo con eso terminas de entender todo WooCommerce vamos a pasar a continuación a una parte un poquito más dinámica porque ahora vamos a ver qué sucede con los pedidos cuando una persona te hace un pedido qué es lo que pasa y precisamente vamos a ir a la parte que dice aquí pedidos y también está muy relacionada con clientes entonces vamos a movernos a pedidos y comenzamos a partir de ahí mira cuando alguien haga un pedido te va a llegar aquí de momento pues no tengo ningún pedido voy a salirme y voy a crear un pedido de ejemplo para que puedas ver cómo funciona muy bien me encuentro a punto de realizar una compra con datos falsos por supuesto aquí están los datos ya de alguien que sería un cliente de momento como no está en Nuevo León no está en Monterrey pues no me va a permitir hacer otra forma de pago más que transferencia y va a ser el pago el precio fijo recuerdas entonces bueno mira justo lo que te decía los términos y condiciones una vez que ya los pones ahí en ajustes ya deben aparecer así entonces cualquier persona podría ir y leerlos y la política de privacidad está acá arriba entonces bueno una vez hecho esto hacemos clic en realizar el pedido y listo mira cómo me sale ya el pedido gracias por tu pedido ha sido recibido aquí están los datos aquí yo no puse instrucciones pero recuerda que tú puedes poner instrucciones por favor realiza el pago cuando lo tengas listo manda el comprobante algún correo recuerda que el banco no se puede integrar a WooCommerce a diferencia de PayPal por ejemplo una pasarela de pago como Mercado Pago como Stripe que si lo hacen entonces aquí no hay una forma de comprobar que efectivamente hicieron el pago por eso hay que mandar instrucciones que pues te avisen cuando hagan el pago para que tú hagas el pedido y mira cómo aquí está un número de pedido y listo una vez hecho esto aquí terminaría el proceso de compra de los usuarios ahora vamos a ver en el lado de administrativo qué es lo que sucede perfecto ya me encuentro en WordPress de regreso y mira cómo aquí estoy en pedidos ya me aparece el pedido justamente aquí entonces este pedido pues yo puedo entrar a consultarlo mira cómo me sale en espera hace cuánto se hizo en este ojito puedo hacer clic y ver la información general del pedido o puedo hacer clic en el nombre y puedo ver la información completa qué pidió cuál fue el precio si utilizó algún cupón tú incluso le puedes aplicar un cupón ahorita platicaremos un poquito más adelante los cupones aplicar un reembolso para que en tus registros pues se quede el reembolso registrado obviamente ya tú por tu cuenta deberás ejecutar el reembolso en la pasarela o en la plataforma como te hizo el pago y recalculas y en la parte de arriba pues te aparecen esos datos a donde lo vas a mandar por supuesto el pedido la fecha y algo muy importante en lo que me quiero detener aquí es esto que dice estado aquí en estado hay diferentes estados vaya del pedido y aquí dice en espera ¿por qué? porque la razón por la que parece así es porque no se ha confirmado el pago cuando el pago cuando el pedido lo hacen por Paypal o lo hacen por pasarela de pago como Mercado Pago o alguna otra aparece procesando entonces esa es como la diferencia pendiente de pago es porque pues se hizo pero es recogida local ¿te acuerdas? que es contra reembolso el pago aparecería ahí estos tres digamos son estos tres estados son mientras hace el pedido después de esto los estados que siguen está completado que esto nunca se va a cambiar esto tú lo cambias manualmente para avisar al usuario o para tener un registro aquí en tus en tus en tu base de datos de que ya lo completaste cancelado en caso de que él lo cancele esa persona o tú lo canceles reembolsado en caso de que le hicieras clic aquí en reembolso y fallido en caso de que se intentó pero algo salió mal y no se terminó de llenar algo pues te aparecería aquí en los clientes aquí obviamente como este cliente recuerda que fue está como invitado es decir no creó una cuenta en tu página pues no te va a aparecer el nombre del cliente pero si ya tiene una cuenta te aparece el nombre del cliente muy importante ese es el tema de los estados de los pedidos yo por ejemplo voy a marcar como completado imaginemos que ya lo mandé ya terminé entonces lo completo ahí está actualizando listo y si yo voy a pedidos pues aquí me sale ya completado de esa forma vas teniendo un registro de ventas aquí voy a volver lo que está en la parte derecha también es muy interesante esto de aquí porque dice acciones del pedido tú puedes ejecutar acciones por ejemplo enviar los detalles del pedido al cliente enviar el aviso del nuevo pedido por acaso o regenerar los permisos de descarga esto es en el caso de que tengas productos virtuales o productos descargables mejor dicho ahí como que se los mandas de nuevo en el caso que te diga hoy sabes que no me llegó el correo o algo pasó y bueno ahí tú puedes ir mandando por ejemplo para confirmar esto sobre todo se hace cuando hiciste un cambio tú aquí si no haces ningún cambio pues no le mandas pero si tú cambias el estado ha completado le haces aquí y le manda los datos o en espera a procesando por ejemplo cuando ya confirmaste el pago te recomiendo que lo cambies a procesando y le des aquí y manda un correo a ese cliente de que ya están procesando su pedido es como para mantener la comunicación con el cliente en la parte de abajo puedes agregar notas a esta a este pedido ya sea privadas o ya sea para el cliente ok puedes ir agregando notas así como está aquí te agregaré una nota aquí abajo por ejemplo prueba añadir y listo mira es como para que tengas un registro de todo lo que vas haciendo con el pedido ok o que haya comunicación interna en tu departamento en tu empresa esto de aquí abajo no es relevante realmente lo voy a dejar por ahí así y básicamente eso eso es como el ciclo de vida de los pedidos en la parte de abajo hay un menú clientes donde aquí se van a ir registrando todos los nombres de los clientes la información de los que te hacen pedidos esto está muy interesante porque te permite generar una base de datos de clientes una especie de CRM que un CRM es un sistema de administración de clientes básicamente aquí se van a ir registrando tú aquí podrás buscar un cliente por ejemplo y puedes exportarlos los puedes exportar a Excel con este botón y mira tienes la información como el nombre completo si tiene un nombre usado en el sistema o si no está registrado en el sistema estará en blanco cuando creo una cuenta en el caso de que tenga una cuenta su correo los pedidos que te ha hecho cuánto ha gastado la región de dónde es esto es muy interesante porque te permite pues descargarlo a Excel hacer algunas tablas dinámicas y tomar información sobre ciertos clientes para ver qué pedidos te hacen qué es lo que más consumen entonces esto está bien bien interesante el apartado de clientes y de alguna manera está ligado al de pedidos por eso te lo mencionaba en este espacio ya estamos llegando al final de este curso y vamos a ver una parte fundamental realmente no por ser al final es menos importante es fundamental para estrategias de marketing aquí en la pestaña marketing hay una opción que dice cupones en resumen pues solamente es un resumen es un reporte del uso de los cupones pero aquí en cupones tú puedes crear tal cual pues promociones descuentos especiales te voy a explicar cómo hacerlos detalladamente primero añadir cupón o crear nuevo cupón voy a hacer clic ahí me lleva esta pantalla donde tú aquí colocas pues un código de cupón o sea es el nombre del cupón pero también el código por ejemplo yo podría decir navidad 2021 por ejemplo me refiero ahí al año 2021 y listo aquí una descripción que es opcional yo te recomiendo hacerlo siempre en mayúsculas el cupón que es el que les darías es el que ellos agregarían para obtener el descuento y después en la parte inferior hay tres pestañas general restricción de uso y límites de uso primero general dice tipo de descuento ok el descuento va a ser en porcentaje un monto fijo un monto fijo o sea un valor en la moneda en la que tenga su tienda en pesos mexicanos en la mía o un descuento en el producto el que yo regularmente uso es descuento en porcentaje y ahora cuánto va a ser si tú elijas aquí descuento fijo aquí pones una cantidad en pesos o en la moneda en mi caso va a ser porcentaje por lo tanto coloco un porcentaje entonces voy a colocar por ejemplo un 10% entonces 10 ahí está y luego permitir el envío gratuito esto en el caso de que permitas envíos gratuitos junto con el descuento yo le voy a decir que sí fecha de causidad del cupón le voy a decir por ejemplo pues que se acabe el 31 de diciembre del 2021 por ejemplo y listo lo publicaría y ya está pero quiero explicarte el resto de cosas aquí se pueden configurar las restricciones de uso puede ser solamente se puede utilizar a partir de 500 pesos una compra superior a esta cantidad pero el descuento ya no aplica en compras mayores a 10 mil pesos por ejemplo porque a lo mejor ya es demasiado el descuento o a lo mejor lo dejas en blanco y no importa hacia arriba la cantidad que compre mientras por lo menos gaste esta cantidad ok entonces no hay máximo uso individual aquí dice marca la casilla en caso de que este cupón no se puede utilizar con más cupones yo regularmente sí lo hago así porque a veces algunos tienen otros cupones especiales y ya como combinándolos como que no es rentable excluir los artículos en oferta puede ser recuerda que tú puedes marcar recuerdas que en la parte de productos vimos cómo poner precios especiales bueno que no aplique para ellos o que sí depende como tú prefieras y luego tú puedes elegir este cupón que aplique para todos los productos o específicamente cuáles productos por ejemplo el aceite que fue uno de los que hice por ahí mira aceite esencial entonces tú podrías seleccionar incluso cuál variación mira de los productos quieres que aplique o bien todos excepto el aceite aquí podrías ahí está todos excepto el aceite van a aplicar para este descuento ok entonces así lo podrías hacer categorías del producto puede ser que digas sabes que solamente este cupón es para aceites esenciales todos los productos que estén en esta categoría recuerda que están productos categorías todos los productos que estén ahí les aplica ese descuento si no están ahí que no aplique luego excluir categorías lo mismo pero es al revés cuáles categorías no correos electrónicos permitidos esto es muy interesante porque es por ejemplo si tienes el ejemplo que mencionaba hace ratito que hay personas que le venden a distribuidores entonces a lo mejor es un cupón pero únicamente para los correos con correos tú puedes limitar a qué usuario se los vas a dar específicamente un usuario de esta forma no lo puede usar cualquiera más que la persona que haga la compra con tal o cual correo aquí colocas el correo tal cual y listo separado por comas puedes agregar más correos mira por ejemplo ahí te lo está comentando la ayuda finalmente límites de uso qué tanto se puede usar este cupón por ejemplo límite de uso por cupón ilimitado o nada más una vez o cinco veces como tú prefieras limitar el uso a cuántos artículos en el caso de que sabes que para carritos de hasta cinco productos más productos ya no aplica también podrías hacerlo límite de uso por usuario cada usuario obviamente cómo sabe el sistema con el correo electrónico cuántos puede usar solamente un cupón por ejemplo o que usen los que quieran lo importante es que compren en esta temporada entonces listo una vez que tienes esto lo publicas por ejemplo ahí está déjame revisar la restricción no me voy a equivocar en la compra voy a poner esto a 100 porque mis productos son muy baratos entonces lo voy a colocar así para poderlo probar y mostrarte y se puede utilizar hasta esta fecha obviamente estoy antes de esa fecha y listo navidad 2021 entonces lo que hago aquí en resumen van a aparecer los usos que le doy voy a ir a la pantalla de compra para mostrarte cómo se ve el cupón cómo lo usaría una persona muy bien acabo de agregar el producto al carrito voy a hacer clic en ver carrito y hay dos momentos donde se puede utilizar el cupón aquí código de cupón lo colocas voy a colocar por ejemplo era navidad mayúsculas navidad 2022 aplicamos el cupón no es cierto navidad 2022 no existe solamente está probando obviamente es navidad 2021 entonces solamente quería mostrarte cómo pues no va a aplicar si no existe aplicamos listo se ha aplicado correctamente y vemos que aquí está el cupón aplicado que es un 10% de descuento perfecto y en finalizar compra es el segundo momento donde se puede utilizar el cupón haz clic aquí para introducir el código lo agregas y listo y básicamente así voy a hacer el pedido acepta los términos y condiciones para continuar ahí está y listo básicamente así es como se usa el cupón y mira todo aquí viene súper bien desglosado les cuento cuánto se hizo y demás finalmente llegamos a esta parte que es el menú análisis antes había una opción bueno todavía aparece pero ya se va a eliminar que es informes pero realmente ya no sirve el que hay que utilizar es análisis porque realmente es mucho más completo y puedes ver aquí es básicamente una herramienta analítica muy buena o que te permite analizar a detalle toda la información de los pedidos aquí en cupones en análisis me muestra puntualmente el uso de los cupones mira cómo se utilizó este cupón en un pedido aquí es el descuento que se aplicó es un porcentaje y ahí puedes ver una gráfica de cómo se usan puedes hacer filtros puedes modificar el tipo de gráfica que sea de barras o que sea de esta forma en fin realmente esto te lo voy a dejar para que tú lo analices mira cómo se ve todo el talle de las compras qué producto es el que más estás vendiendo por ejemplo información de muchísima utilidad para la toma de decisiones puedes exportar esto y descargarlo a Excel y que tú lo puedas analizar con tablas dinámicas con herramientas con gráficos que tú sepas hacer en Excel entonces te recomiendo mucho eso mira cómo ingresos puedes ver todo el tema de cuánto has cobrado de envíos cuánto has devuelto cuántos cupones se han usado esto es fundamental fundamental para el tema de decisiones de negocio los pedidos realmente los estados de los pedidos es una herramienta completísima que te permite exportar toda la información de tu tienda en línea entonces te la digo por aquí para que tú la explores en el caso de que tengas por ejemplo descargas mira aquí está te lo muestra para el inventario muy importante aquí te muestra el estado del inventario en el caso de que lo tengas activado allá te va a mostrar un estado para que te des una idea y básicamente eso entonces pues te la dejo aquí para que la explores esto obviamente una vez que ya hayas arrancado tu proyecto y haya muchas ventas para que esto se vuelva muchísimo valor para quien lo consulta espero que hayas aprendido muchísimo con este curso si fue así recuerda si aún no le das manita arriba dale like al video suscríbete si aún no lo haces para que te enteres de todos los videos nuevos y bueno te invito a que explores el canal de Market Hacks porque todo esto no termina aquí el día de hoy en este video exploramos y te enseñé todo WooCommerce pero tenemos muchísimo contenido como te decía sobre pasarelas de pago plataformas de envío diferentes herramientas que te van a permitir personalizar aún más tu tienda en línea o tu WooCommerce así que te invito a que continúes tu aprendizaje tenemos muchísimo contenido sobre posicionamiento marketing digital email marketing por ejemplo en fin una gran cantidad de herramientas que complementan perfectamente si haces sitios web en Wordpress o tú tienes una página web como tal un negocio y quieres profundizar un poquito más en personalizar más a lo mejor hacer un proyecto a la medida busca un video porque seguramente lo tenemos y si no lo encuentras déjamelo aquí abajo en los comentarios para ayudarte a crear el video si no lo tenemos incluso o recomendarte cuál es el video que mejor te puede quedar para la necesidad que tienes yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo curso ¡Gracias!